El pueblo de Dios, descendiendo con voz de arcángel, para vencer un ave más a la muerte. Él en la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible. El pueblo de Dios, descendiendo con voz de arcángel, para vencer un ave más a la muerte. El pueblo de Dios, descendiendo con voz de arcángel, para vencer un ave más a la muerte. Él en la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible. El pueblo de Dios, descendiendo con voz de arcángel, para vencer un ave más a la muerte. Él en la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible. Él en la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible. Él en la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible. Él en la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible. Él en la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible. Él en la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible. Él en la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible. Él en la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible. Él en la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible. Él en la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible. Él en la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible. Él en la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible. Él en la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible. Él en la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible. Él en la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible. Él en la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible. Él en la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible. Él en la piedra cortada sin mano, un reino inconmovible. Aleluya, gloria al Señor Un reino inconmovible La piedra cortada sin mano ha descendido Para destruir todo Cosa que no sea Para la palabra Hermano, permítanme compartir aquí El mensaje de las 10 vírgenes Y los 144 mil Párrafo 72 Dice Ahora, cuando veáis en el lugar santo La abominación desoladora Ahora, luego, en los días de la venida De Tito, después de que se fue Jesús, el Espíritu Santo Era ese hombre Con el tintero a su cintura Y él pasó por Jerusalén Y puso una señal sobre el pueblo Y ahora quiero que se fije Bien en algo, miembro de iglesia Y usted afirma Tener el Espíritu Santo, él dijo No selles a ninguno de ellos Sino a aquellos que gimen y claman A causa de las abominaciones Que se hacen en la ciudad de Jerusalén Aleluya Que nos puede acompañar el hermano César Con una oración, por favor Para este servicio Yo lo bendiga hermanos Los saludo en el precioso nombre del Señor Jesucristo Y a todos los que están conectados También a través del internet Yo los bendiga grandemente Así que vamos en bien de tus rostros Para orar Padre, Señor Una vez más Estamos muy agradecidos Por este día que nos has dado Señor Sabemos Padre Que todas las cosas Es por tu voluntad Señor Y en eso estamos confiando Padre No siendo guiados por nuestra mente humana Y otras fuerzas Sino porque tú has decidido así Señor Siempre queremos caminar Bajo esa atmósfera tuya Bajo el liderazgo tuyo En nuestras vidas Padre No queremos una traición No queremos una rutina Padre Nos estamos moviendo Con el único deseo Padre De poner en alto Tu nombre Por llevar tu nombre En nuestros corazones Padre Ese es el clamor que nos mueve Padre Ese es el motivo que nos mueve Padre De diversos lugares Diversas distancias Padre Tú dijiste Que habría un tiempo Donde una novia Se levantaría como ese lirio Padre Así levantándose de ese fango ¿Para qué? Para mostrar su gloria Señor Eso estamos en este día Señor Para eso nos estamos acá Señor Para poder resplandecer Ese evangelio tuyo En cada lugar que vayamos Podemos dejar huellas Como Enoc lo hizo Padre Tú lo vindicaste tanto Que aún hasta un Lo vemos La ciencia se queda asombrado Grandes científicos Y de esa misma manera Tú prometiste Una novia vencedora En ese tiempo del fin Padre En eso estamos Con esa expectativa Con ese deseo Padre En estas reuniones Señor Que tú te muestres Que seas tú Nuestro mayor ángel Que seas tú Nuestro todo Padre Que podamos darte Lo mejor Servirte Que podamos ser epístolas vivas Que cada alma Cada hijo tuyo Que esté dispuesto Con corazón sincero Con la virtud correcta Acércate a ti Que tú lo llenes de ti Señor Con esta En esta tarde Padre Que seas tú Tomando el control Anhelamos Ser llenos de ti Señor Todas estas cosas Te lo pedimos En el nombre Por eso Señor Jesús Gracias Padre Por todo Gracias Señor Amén 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 hermano Que la honra La gloria Para nuestro creador Amén hermano Una civilización cristiana Una civilización cristiana Más grande Pero a la pequeña virgen Palabra Manada Novia de Cristo No le importa el conocimiento De él Ella se mantiene De él Libre de él Libre de él Ahora hablemos acerca de ella Un momento Ella espera Ella espera A su señor Y su luna de miel Milenial Correcto Con el novio Palabra Y ella es la novia Palabra Hermana Vigail Con una alabanza Alabando al acorde Alabando al acorde En medio de un gran pangón Haciendo un hermoso lirio Para mostrar su gloria Y su belleza Así mismo nuestro Dios En esta edad de hermesa Él sacará Él sacará Una novia Perfecta Que le demostrará Al diablo Que ella no es como Eva Que a la palabra Desvelló Y aceptó Y aceptó Una mentira Que trajo muerte Al mundo entero Pero esta novia No será igual En esta edad de hermesa La novia de Cristo Vencerá Y le demostrará Al diablo Que como Eva Ella no será Porque fiel Porque fiel a la palabra Ella permanecerá Hasta en ti En esta edad de hermesa La novia de Cristo La novia de Cristo Vencerá Y le demostrará Al diablo Que como Eva Ella no será Porque fiel a la palabra Ella permanecerá Hasta el fin De medio de un afango Asciende un hermoso Lirio Para mostrar Su gloria Y su belleza Asimismo Nuestro Dios En esta edad Perfeza Que sacará Una novia Perfecta Que le demostrará Que le demostrará Al diablo Que ella no es como Eva Que a la palabra Desvelló Y aceptó Una mentira Que trajo muerte Al mundo entero Pero esta novia Pero esta novia No será Igual En esta edad Perfeza La novia de Cristo Vencerá Y le demostrará Al diablo Que como Eva Ella no será Porque fiel a la palabra Porque fiel a la palabra Ella permanecerá Ella permanecerá Hasta el fin En esta edad Perfeza La novia de Cristo Vencerá Y le demostrará Y le demostrará Al diablo Que como Eva Ella no será Porque fiel a la palabra Ella permanecerá Hasta el fin Porque fiel a la palabra Ella permanecerá Hasta el fin Porque fiel a la palabra ella permanecerá hasta el fin. Amén, gloria a Dios, la nobre palabra fiel a su novio, siempre. Esparciendo su perfume como el lirio, hermano, en medio de esta generación perversa, como Ruth, sin descansar día y noche, en el tiempo de la ciega, hermanos. Vamos a dar inicio a la predica con esta alabanza a cargo del hermano Gerson. Nuevita Bud. Amén. 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 Santaísima ansia Como la Moabita Ruth Al campo de voz en Belén Fue introducida por el mayordomo Así los días del amor del séptimo ángel Nos ha revelado el misterio de Dios Convierte en nuestros corazones A la fe de los padres Donde todo linaje, lengua y pueblo Y nació un cántico nuevo De redención cantamos hoy Lavados por el agua de la palabra de Dios Una novia gloriosa, santa y sin mancha Como la Moabita Ruth En el tiempo de la ciega Llegó a los pies de su redentor Oh, así Señor Jesús Hoy venimos a tus pies Solo tú al vestido Para tomar el libro de redención Solo tú eres digno De abrir los siete señores De abrir los siete señores Una novia gloriosa Una novia gloriosa, santa y sin mancha Como la Moabita Ruth Como la Moabita Ruth Hoy yo amo decir No temas hija mía No temas hija mía Haré contigo lo que tú digas Hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá Son siete truenos Trayéndonos Fe de raptor El espíritu Y la esposa Dice Joven Señor Jesús De todo Linaje, lengua y pueblo Y nació Un cántico nuevo De la alma De la palabra De la palabra De Dios Una novia gloriosa, santa y sin mancha Oh, de todo Linaje, lengua y pueblo Y nació un cántico nuevo, heredición cantamos hoy, lavados por el agua de la Palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha. Lavados por el agua de la Palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha. Aleluya, yo la bendiga hermanos, gloria a Dios. Gracias, agradecemos infinitamente la bendición de Dios de poder ayudarnos a estar en este lugar. Gloria a Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios lo bendiga ha sido una gran ayuda de Dios para poder hacer este viaje y también encontrarnos con otros hermanos pues hermanos Dios lo bendiga hermanos grandemente estamos agradecidos a Dios por todo vamos a leer una escritura en el libro de Deuteronomio Deuteronomio capítulo 20 Deuteronomio capítulo 20 Aleluya vamos a leer vamos a leer desde el versículo 1 dice así Deuteronomio capítulo 20 cuando salgas a la guerra contra tus enemigos si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú no tengas temor de ellos porque Jehová tu Dios está contigo el cual te sacó de la tierra de Egipto y cuando os acerquéis para combatir se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá oye Israel nosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos no desmaye vuestro corazón ni temáis ni os azoréis ni tampoco desalentéis delante de ellos porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos oramos un momento Señor Jesús gracias por darnos Señor tu gran ayuda tu bendición para poder Señor viajar y pasar un tiempo de compañerismo con nuestros hermanos aquí Señor le agradecemos por los hermanos aquí presentes de verdad Señor es un gran tiempo especial ninguna de estas reuniones ninguno de estos esfuerzos quedará sin resultado por lo tanto Señor tenemos tantas razones de estar agradecidos estamos siendo grandemente bendecidos gracias por todo ello Señor ahora queremos tomar Señor un tiempo para enfocar nuestra atención en las verdades de tu palabra porque esa es nuestra gran necesidad y es aquello que nos llevará hacia esa perfección hacia esa realidad de hijos e hijas de Dios en el nombre de Jesucristo con gran expectativa Señor vamos a tomar este tiempo muy agradecidos porque nos lo provee de esta manera en el nombre de Jesucristo Amén Dios lo bendiga hermano Gloria a Dios Aleluya entonces estábamos viendo el tema de tomar el librito de tomar el librito y comerlo y nos encontramos como es que el enemigo cambia de su caballo blanco a su caballo rojo las cosas que toma lugar para ello y nos damos cuenta que en este tiempo del fin dice el profeta vimos como que Satanás se propone traer a escena la segunda crucifixión de Cristo y de que se trataba eso de una crucifixión espiritual es crucificar el efecto del evangelio el efecto de la palabra de Dios nos dimos cuenta que la palabra de Dios viene con un objetivo la palabra de Dios ha sido enviada con un objetivo y voy a recordarles eso nada más el objetivo con el cual la palabra de Dios ha sido enviada ha sido enviada scores de ahí Escritura donde el profeta nos habló ¿Cómo tomaría lugar estas cosas? Voy a leerles aquí En algunos mensajes Por ejemplo, en el mensaje El poder de Dios para transformar El poder de Dios para transformar Párrafo 241 Dice así Oh estrellas errantes ¿Cuánto más andareí errantes? Usted es metodistas, bautistas, presbiterianos Grupos separados O lo que usted pudiera ser Estrellas errantes Que andan de iglesia en iglesia De pilar a pilar De televisión a televisión De mundo a mundo ¿Por qué no vienen? Él, Cristo, anhela tener compañerismo con usted Él está anhelando por usted Él quiere transformarlo Por la renovación de su mente No a una iglesia No a una denominación Pero a su palabra De la cual usted es una parte Y ese deseo esté en usted Bienaventurado aquellos que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán hartos, serán saciados Es decir, párrafo 242 Él ha enviado su poder transformador Para sacarlo de esta religión deformada en la que usted está En este caos deforme en el que nosotros estamos Dios ha enviado su poder transformador Su palabra vindicada Probada Para sacarlo a usted De esta deformidad religiosa De ignorancia En la que usted está metido Desnudo, ciego, miserable Y no lo sabe Dios ha enviado su poder transformador Que su palabra Para sacarnos De esta condición ¿No? En la que cada uno se encuentra Entonces Por la palabra de Dios podemos ver El objetivo de la palabra de Dios Al ser enviada a cada uno De los creyentes Era enviar su palabra de Dios Para traer una transformación En el ser humano Que tenga un efecto El mensaje Y ese efecto Nosotros nos damos cuenta Que era hacia El nuevo nacimiento Hacia el sello de Dios Hacia El bautismo del Espíritu Santo Y Entonces Dijo el profeta Satanás trabajaría Para evitar Que ese efecto Tome lugar Y de esa manera Nosotros nos quedaríamos Bien en una parte del camino O tal vez Ni siquiera empezando ¿No? Entonces Queremos Por la palabra de Dios Eh Vigilar De que se trata Este efecto Y como llegar ahí Entonces vimos ¿No? Eh Como es que Debiéramos caminar Hacia ese objetivo Israel debía caminar Hacia el objetivo Que Dios les señaló Le dijo Yo les voy a sacar De Egipto Pero voy a llevarlos Hacia Canadá Que era el objetivo Que yo tenía para ellos Entonces a nosotros también No solamente sacarnos De incredulidad A decir Creo en Dios Y a saber que La Biblia es la palabra de Dios No solo es sacarnos Sino llevarnos Transformarnos Hasta Entrar en esa realidad Del nuevo nacimiento Entonces muchas cosas Tomaron lugar En el pensamiento De las personas Para degradar el significado De lo que era El nuevo nacimiento Pero por la palabra de Dios Hemos venido probando Estas cosas Como es que Debemos caminar De fe hacia Amor fraternal Para poder recibir El sello de Dios ¿Sí? Ahora Aquí es más que Solamente Un ánimo religioso Sino una realidad De caminar Haciendo las cosas Como la palabra de Dios Lo ha establecido ¿Sí? Entonces Estábamos viendo ¿No? Como era el mundo Del fe El mundo de la virtud El mundo de la ciencia Del conocimiento de Dios El mundo De templanza Entonces Cuando Cuando miramos Por la palabra de Dios Esto Vimos de lo que era La fe Lo que era la virtud El conocimiento Pero estábamos viendo Deteniéndonos un poco En el tema Del dominio propio De la templanza Porque Cuando la palabra de Dios Nos señala y nos muestra De donde debemos llegar Recuerden que Israel Salió con el plan De Dios Yo le digo a Israel Vamos a salir de Egipto Pero vamos a ir a Canaán Entonces Ellos escucharon el plan Se les predicó el plan Pero ¿Qué pasa? Perdieron el objetivo En su mente De para qué habían salido De Egipto Entonces pudieron creer Para salir Pero no pudieron creer Para entrar Vigile esas cosas ¿No? Tuvieron fe para creer Para salir Pero Para Entrar Les faltó La fe Y Y es aquello En lo que tenemos Que ocuparnos ¿Sí? Vamos a Leer entonces Algunas cosas Queremos un poco Detendernos Y vamos a hablar Un poquito más Acerca del De Este cuarto escalón ¿Sí? La mayoría Ha estado siguiendo Los servicios Por lo tanto Vamos a tratar De avanzar ¿Sí? Entonces Era Dominio propio Vimos de lo que se trataba Estas cosas Como lo definía El mensaje Nos damos cuenta Que era el concepto El concepto Que Cada persona Debería tener De su prójimo ¿No? Es importante Que Eh Podamos Eh Aleluya Gloria a Dios Aleluya Bueno Bueno Vamos a Vamos a Vamos a Ver un poco Eso A ver Gloria al Señor Aleluya 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 Vamos a Entonces A mirar Aquí A poner Otra atención En este tema Definitivamente La palabra Dios Ha sido enviada Para Para Tener Resultados En La vida De cada creyente Y Queremos Ocuparnos En ello Cómo Lograr Esos Resultados ¿Sí? Una de las cosas Aquí Que nosotros Vimos Y vamos A recordar Un poquito De lo que Se trata Este Esta templanza Solamente Recordándolo En el mensaje La estatura De Omarón Perfecto Habíamos leído Voy a leer Aquí En el Bárrafo 224 Bárrafo 224 Bárrafo 224 Dice así Hablando De Jesús Cuando se le dijo Si tú eres el hijo De Dios Convierte Estas piedras En pan Él pudo haberlo Hecho Y mostrar Que era Dios Pero él Tuvo dominio Propio Cuando le llamaron Belzebú Él dijo Yo los perdono Por eso ¿Verdad que sí? Ellos le arrancaron Puñados de barba De la cara Y escupieron En su rostro Y dijeron Bájate de la cruz Él dijo Padre Perdónalos Ni saben Lo que hacen Dice El 2 26 Siendo que tenía El don Él conocía Todas las cosas Pues él habitaba En él habitaba La plenitud De la deidad Corporalmente Ellos le habían visto A él obrar Milagros Cuando le decía A la gente De lo que sufrían Y todo eso Ellos le envolvieron En un trapo De esa manera En la cabeza Le cubrieron Los ojos Le golpearon En la cabeza Con un palo Y le dijeron Profetiza Dinos Quien te golpeó Nosotros te creeremos Él tenía El dominio propio Ahora Si usted Lo tiene De esa manera Pues añádalo A su fe Bien Entonces estamos Dándonos cuenta De lo que se trata Estas Estas características De fe Hacia amor divino Son las cosas Que debe tomar lugar En cada uno De nosotros Para poder llegar A ser cristianos Para poder llegar A ser creyentes Cuando la palabra De Dios Nos encuentra Es con un objetivo Transformar Nuestra vida Y tiene una manera De hacerlo Hay poder Para hacerlo Pero se requiere Entender Cuál es el plan En este caso El plan de Dios Es llevarnos De fe A virtud A ciencia A temblanza Hacia Temor de Dios Paciencia Temor de Dios Y amor paternal Entonces viene El sello de Dios Entonces Nos ocupamos Un poco En lo que era fe Tiene que ver Con la palabra de Dios La virtud también Es en base A lo que uno conoce Y la ciencia Tiene que ver también Con la palabra de Dios Pero la temblanza Ya tiene que ver Con nuestra vida El dominio propio Y no se enfoca A la actitud De Jesús Con los demás Con el pueblo Que debería ser El pueblo de Dios Pero no tiene La actitud correcta Entonces la temblanza Está enfocado En la actitud Que yo debo decidir Que actitud tener Esto no es Que yo soy así Que si me parece No Esta es una actitud Y una decisión Que uno tiene que tomar De como yo voy A comportarme Con mi prójimo Ahora Si a mi me parece Y aquí es donde Vamos a darnos cuenta Que es lo que pasa Porque cuando uno sale Y empieza a caminar En fe No basta eso Hay que seguir caminando Hasta llegar A amor eternal Entonces el sello de Dios Entonces Satanás No pudo evitar Que Israel saliera De Egipto No Él no pudo evitar eso Pero que hizo Satanás Satanás Trabajó Para que no llegaran A su promesa Para que no llegaran A Canaán Si Entonces Ese es un trabajo Que él había hecho Y Nos damos cuenta Aquí en la Biblia Como es que él Trabajó De que manera lo hizo Voy a leer un poco Aquí en Números 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 El capítulo Trece Números El capítulo Trece Vamos a leer Aleluya Números Trece Dice así Cuando ellos Este determinante Cuando llegaron Acá de Esbarnea Ahora Antes que lleguen Acá de Esbarnea Toda su preocupación Toda su énfasis Era en Avanzar Fuera de Egipto Porque pues Los capataces Que les había castigado Los soldados El ejército de Egipto Venía atrás Entonces ellos avanzaron Pero llegaron Acá de Esbarnea Y cuando llegaron Acá de Esbarnea Es ahí Donde vino El entendimiento El enfoque Es ahí donde vino El enfoque Que Dios Les habló a ellos Voy a leer Antes regresamos Pero vamos a leer Deuteronomio Capítulo 1 Para que no Para como Moisés Narra lo que pasó 40 años atrás Cuando él Habla de Deuteronomio Empieza a narrar Lo que pasó Con el pueblo Él empieza Porque se recuerda Que Deuteronomio Moisés Empieza a recordar 40 años atrás Que había pasado Con ellos Porque ha perecido Toda esa generación Que salió de Egipto Ahora hay una nueva Generación Que va a entrar Pero Moisés Empieza A recordarlos Porque Es que pasó Lo que pasó Dice Deuteronomio 1 Estas son las palabras Que habló Moisés A toda Israel A este lado del Jordán En el desierto En el Arabá Frente al Mar Rojo Entre Parán Topel Labán Hacerot Y Dizajab 11 jornadas hay Desde Oreb Camino del monte De Seir Hasta Cades Barnea 11 jornadas Aconteció que A los 40 años 40 años Ya había pasado ¿No? En el undécimo mes Al final de los 40 años Moisés Habló A la congregación De Israel Y Dice aquí El verso 5 De este lado Del Jordán En tierra de Moab Resolvió Moisés Declarar esta ley Diciendo Que va nuestro Dios Nos habló En Oreb Diciendo Habéis estado Ya bastante tiempo En este monte Volvemos a ir Al monte Del Amorreo A todas sus comarcas En el Arabá En el monte En los valles Del Neyeb Y junto a las costas Del mar En la tierra Del Cananeo Y al Líbano Hasta el gran río Éufrates Mirad Yo os he entregado A la tierra Entrad y poseed La tierra Que Jehová Juró a vuestros padres Abraham Isaac Jacob Que se daría A ellos Y a su descendencia Después de ellos Entonces llegaron Allá Entonces Moisés Le dice Ahora sí Es hora de ir Y entrar A esa promesa Pero en aquel tiempo Se habló diciendo Yo no solo puedo Llevarlos Jehová Vuestro Dios Ha multiplicado De aquí Hoy vosotros Sois como las estrellas Del cielo En multitud Vamos a avanzar Un poquito Dice el versículo 19 Recuerden que es 40 años Después dice Y salidos de Oreb Anduvimos Todo aquel grande Y terrible desierto Que habéis visto Por el camino Del monte del amor Deo como Jehová Nuestro Dios Nos lo mandó Y llegamos hasta acá De Esbarnea Recuerden Nunca se olvide de eso Siempre que Esbarnea Es un misterio En la Biblia Que nos habla Y va a llegar Un momento Donde Dios Nos va a mostrar Que es hora de caminar Hacia el objetivo La primera fase Es para salir Es una guerra Grande Pero lo hace Dios Ahí no hay ningún problema Dios se encarga De hacer eso Pero luego Aquí Es donde Llegan a Cades Barnea Y dice el verso 20 Entonces os dije Cuando llegaron a Cades Barnea Os dije Habéis llegado Al monte del amor Al cual Jehová Nuestro Dios Nos da Llegaron Al lugar Donde Dios Va a hacernos heredar Recuerden Cuando estamos Leendo estas cosas Usted sabe Que leímos En el libro De las edades Que Canaán Donde ellos Iban a entrar Era el tipo Era el símbolo De los creyentes En este día Recibiendo El Espíritu Santo Cuando ellos Cuando ellos Entraban a Canaán Era lo mismo Cuando un creyente Entra a recibir El Espíritu Santo Entonces Moisés Le dice Ya llegamos A Cades Barnea Ahora sí Ahora sí Es hora de entrar Allá Y dice Dice el verso 21 Mirad Jehová tu Dios Te ha entregado A la tierra Sube y toma Posesión de ella Como Jehová El Dios de tus padres Te ha dicho No temas Ni desmais Vayan Le dio la orden Ahora sí Suban hacia arriba Vayan hacia allá Es hora de heredar La promesa ¿Sabe qué pasó? Dice Moisés Moisés está Diciéndoles ¿Por qué? Se demoró 40 años ¿Por qué no han logrado Heredar su promesa? ¿Saben qué pasó? Dice Vinisteis a mí Todos vosotros Dijisteis Y enviamos varones Delante de nosotros Que nos reconozcan a tierra Y a su regreso Nos traigan razón Del camino por donde Hemos de subir Y de las ciudades A donde hemos de llegar Entonces Moisés dice Cuando Dios me dijo Dirles esto Ahora es hora de subir Dijeron No, mejor hay que enviar varones Para que vean ¿No? ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que pasó En esa hora? No cuestionaron No pusieron su idea Para salir de Egipto Todo lo hizo Dios Ellos no pusieron su consejo ¿No? Entonces Dios dijo Vamos a salir de Egipto Y Toda la palabra venía a Moisés Faraón decía No van a ir Moisés dijo Pues vamos a ir Y empezó los juicios Hacia El reino de Egipto Ellos no tuvieron que hacer ahí nada Para salir Igual cuando nosotros empezamos Nuestra vida cristiana Nosotros no hemos hecho nada Porque no sabíamos Ni sabíamos Al fin y al cabo Ni sabíamos que hay un mensaje Que hay un profeta Ni que siete de ellos Han sido abiertos ¿Sí? Pero de una u otra manera La palabra vino Y nos encontró ¿Sí? Y empezó a darnos la fuerza Para poder aceptarlo Para poder creerlo Para poder entrar En la palabra de Dios Eso toda Esa primera parte Lo hace Dios ¿Sí? Entonces uno empieza a salir De esa condición A cruzar el mar rojo Y se lo bautimo en agua Luego el desierto Empieza a recibir la palabra de Dios Para limpieza Hasta que llega A cada desbarnea Cuando ya llega A cada desbarnea Es donde Dios le dice Ahora sí tienen que ir Pero ¿Sabe qué dijeron? Dijeron Mejor hay que esperar ¿No? Mejor esperemos A ver que vaya allá Algunos líderes Que vayan allá A conocer la tierra Y luego que vengan Y nos digan cómo es Qué tremendo Esto fue La gran desgracia Que pasó Por eso esto fue registrado Dijo San Pablo Para nuestra admonición Para que nosotros Aprendamos A saber Qué hacer Y qué no hacer ¿Por qué? Porque en este En este En este camino Hacia nuestra promesa No debe haber Nuestras ideas No debe haber Nuestras propuestas Mientras Dios Hacía las cosas Nadie los detenía Avanzaron Pero cuando ellos Dijeron Bueno Moisés Está bien Pero mejor Antes de subir Mejor ¿Por qué no mandamos Hombres? ¿No? Buscaron Para ser protagonista Al hombre Y sabe Que Dios No va a decir No Dios va a decir Está bien Porque Dios No le puede obligar Ya debieran Haber aprendido A confiar en Dios Ya debieran Haber aprendido Que Dios sabe Lo mejor Que no había Quien pueda derrotar Egipto Y Dios lo derrotó Que no había Cómo cruzar el Mar Rojo Dios lo hizo Debieran haber aprendido Que Dios sabe Lo que hace Y lo que dice Pero en la primera vez Que se les da A escoger Toman su decisión Equivocada Entonces Entonces cuando ellos Llegaron acá de Barnea Recuerde Es ahí donde Les dijo Ahora si hay que llegar Allá Le señaló El punto de llegada ¿No? Antes se les señaló La salida Y no prestaron Tanto atención Al punto de llegada Pero cuando se les señaló El punto de llegada Ahí donde Entró en escena En ellos Lo que se llama La incredulidad Porque eso es lo que dice Pablo No entraron al reposo ¿Por qué? ¿Por qué no entraron? Dice De romanos Perdón Hebreos La carta de Pablo Que los parezcan No haberlo alcanzado ¿No? Porque también A nosotros Se nos ha anunciado La buena nueva O el evangelio Como a ellos Hasta hablando La gente del desierto Pero no les aprovechó Dice al oír El oír la palabra Por no ir acompañada Esclada con fe Ahora es aquí Donde nosotros Entendemos Usted puede caminar Con fe Virtud Ciencia Temblanza Pero aquí En este dominio propio En esta temblanza Es donde Las cosas Van a marcar La diferencia ¿No? Van a marcar La diferencia ¿Por qué? Se da cuenta Que ellos Están volcando Su confianza Más que en la palabra De Dios En la persona En los hombres Aparentemente ¿No? Tremendo Pero Vamos a mirar Que es lo que Pasó aquí Volvemos a Volvemos allá A números Ahora sí Al capítulo 13 Números capítulo 13 Ellos Está bien Moisés aceptó Y fueron Y cuando regresaron Después de recorrer En 40 días La tierra Dice Hemos encontrado La tierra Que realmente Es buena ¿No? Dice el verso 27 Le contaron diciendo Nosotros llegamos A la tierra A la cual nos enviaste La que ciertamente Fluiré chimiel Y este es el fruto De ella Más el pueblo Que habita en aquella Tierra es fuerte Y las ciudades Muy grandes Y fortificadas Y también ahí Y vivimos ahí A los hijos De Anak Vivimos ahí A los hijos De Anak Amalek Habita en Negev El Eteo El Jebuseo El Amorreo Habitan en el monte El Cananeo Habita junto al mar Y a la ribera del Jordán Que detalles Bien detallistas En todo Lo que el enemigo Ha hecho allá Le dieron a escena Todos los obstáculos Bien detallados Observe lo que pasó Es aquí Donde nosotros Vamos a entender Porque el profeta Nos muestra Cómo es que Este Este Cuarto escalón ¿No? De temblanza Cómo es que nosotros Debemos saber Tener una actitud Como la de Cristo ¿Por qué? Porque en esa hora Cuando usted va a llegar ahí ¿No? Se le va a presentar Todos los tipos De obstáculos posibles Satanás va a buscar Hacer Activar Digámoslo así Satanás va a activar Un gran sistema De propaganda De Los obstáculos Para Cumplir ¿No? El El Objetivo que Dios Les está señalando Entonces Ellos empezaron A prestar Tanta atención A todo A todos los detalles Y perdieron De esa manera La atención Cuando prestaron atención A todos los detalles Del enemigo Perdieron la atención A los detalles De la palabra de Dios ¿No? Entonces Nos damos cuenta Que Aparece ahí Caleb Y dice El verso 10-30 Caleb hizo caer Al pueblo Delante de Moisés Y dijo Subamos luego Tomemos posición De ella Porque nosotros Podemos Más podemos Nosotros que ellos Subamos Este es un lenguaje Especial ¿No? Porque dice Hay que subir Hacia la tierra Lo mismo que acá Es el paralelo Dios sabía Cuando el Espíritu Santo Estaba escribiendo ¿No? Dijo Subamos Vamos Está arriba Amor divino Pues vamos Subamos No hay problema Y ellos empezaron A ver Pero hay esta dificultad Hay esto Hay lo otro Hay lo otro Y donde el creyente Va a encontrar dificultades Pero que va a encontrar Las escudas A montones Es en esta cuarta etapa Todas las escudas Están casi ahí En su mayoría ¿Si? Porque tiene que ver Con el mundo del ser humano Tiene que ver Con la relación Con el prójimo ¿No? Entonces ¿Qué dijeron ellos? Para cuando Cuando se les señaló Vamos a caminar Hacia la tierra Dijeron no No podemos Pero Caleb dijo Subamos Vamos arriba Subamos ¿No? Nosotros podemos Más que ellos Pero luego dice El verso 31 Malos varones Que subieron con él Dijeron No podemos Subir ¿Se dan cuenta? De subir Ellos están mostrando Que están abajo Se dan cuenta Que están abajo Se dan cuenta Que no han heredado nada Descubren que no han heredado nada Llegaron a Cáceres Barnea Están lejísimos de Egipto Pero en cuanto a la promesa Están bien abajo ¿Y sabe qué? No quieren subir Pero ahí aparece La gran batalla Se acabó el compañerismo En el pueblo del mensaje Se acabó el acuerdo Se acabó la armonía ¿Sí? ¿Dónde va a determinarse El real y verdadero compañerismo? En la decisión de subir ¿Sí? Hacia la promesa Ah dice Sí, subamos Sí pues Pero ahí este cuarto escalón Para subir Usted tiene que tener Esta relación correcta Con su prójimo Esa es una de las cosas Que son tan indispensables aquí Que nos va a mostrar La palabra de Dios Dice Los varones dijeron Los varones cuando dijeron No podremos subir Contra aquel pueblo Porque es más fuerte Que nosotros Es más difícil Es más fuerte Que nosotros Encontraron dificultades ¿Sí? Pero ¿Cómo se activa Esta actitud Negativa? Pablo nos dice Que no entraron Por incredulidad No entraron Por incredulidad Ellos empezaron A ser incrédulos No creían Que Dios les estaba Diciendo algo Que era posible No creían ¿No? Que Dios les estaba Diciendo algo Que no había forma De no cumplirlo Que Dios nunca Hace una promesa Que no se pueda cumplir Y es más Cada promesa que hace Es porque tiene La intención de cumplirlo ¿Sí? Es imposible Que Dios mienta Pero ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó Cuando se les señaló En Cádiz Barnea Es hora de subir A la promesa Mientras tanto Es hora de cruzar El Marroco No hay problema Es hora de cruzar El desierto Es hora de salir De Egipto ¿No? Es hora de tomar Agua de la roca Bueno, todo eso lo pasaron Dijo, es hora de subir Hacia la promesa Eso no quisieron Entonces, eso es lo que va A determinar En este tiempo también Las cosas ¿Ve? Va a determinar Usted va a darse cuenta Cuando ellos se dan cuenta Que no, pues de nada Le sirvió Llegar ahí Ahora dice Subamos hacia arriba Pero ¿Cuál fue su error? ¿Dónde está El error? De los que nunca llegarán Los que nunca llegarán Se da cuenta A la tierra Son aquellos Que no bastó La palabra de Dios No bastó La palabra de Dios Para subir Querían el informe Del hombre ¿Sí? Saquen esa cuenta No bastó La palabra de Dios No, no, no Querían el informe Del hombre Querían el entendimiento Del hombre ¿No? No bastó La palabra de Dios ¿Qué es? Fueron cobardes Fueron incrédulos Hacia esa promesa Ahora La incredulidad Activa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la persona Nunca saldrá Se da cuenta De esta fase De falta de templanza De falta de dominio propio? Porque todos nacimos En esa condición ¿No? Pero hay cosas Que lo darán poder Hay cosas Que lo darán poder A la falta de templanza Hay cosas Que lo harán impenetrable A que usted pueda vencer Esa falta de templanza ¿Cuáles son las cosas? Es incredulidad A la palabra de Dios En este caso En cuanto a Subir Ya sea en fe Ya sea en virtud Ya sea en ciencia En templanza En temor de Dios Pues en Paciencia En la forma fraternal En cada uno En cualquiera De los puntos Va otra vez Revivirse Y hacerse muy fuerte La falta de templanza ¿Por qué? Porque la falta de templanza Que está mostrando Jesús Jesús El que tiene templanza Se da cuenta Por más que La situación Con su prójimo Con el resto De los seres humanos Es tan adversa Él nunca Él nunca Perdió su templanza Él nunca Apeló a la justificación De su falta de templanza Entonces La persona Que entra en incredulidad Justifica su falta de templanza Opera a falta de templanza Y lo justifica Jesús No justificó No hay justificación Cuando nosotros vemos Que la palabra de Dios No señala subir No hay justificación Para no subir ¿Sí? Para no entrar en ese mundo De la falta de templanza Nos damos cuenta Que aquí Donde el profeta Nos dice Que el ser humano Por naturaleza Él nace de tal manera Que su relación Con su prójimo Nunca es correcta ¿Dónde empezó eso? ¿Dónde empezó esa condición? Esa relación errada Vamos a vigilar Aquí en Génesis ¿Dónde empezó en Génesis? Cuando usted mira El capítulo 2 Dice De Génesis Dice el verso 20 Puso Adán el nombre A toda bestia Y ave de los cielos Y a todo El ganado del campo Más para Adán No se dio ayuda Idonia para él Entonces Jehová Hizo caer en sueño Profundo sobre Adán Y mientras este Dormía Tomó una de sus costillas Y cerró La carne en su lugar Y de la costilla Que Jehová Dios tomó Al del hombre Hizo una mujer Y la trajo al hombre Dijo Entonces Adán Esto es ahora Hueso de mis huesos Carne de mi carne Esta será llamada varona Porque del varón fue tomada Mire la armonía Cuando Dios lo crea Cuando Dios la presenta A su pareja ¿Qué dice Adán? Este hueso de mi hueso Carne de mi carne Le doy mi nombre Es varona Dejar al hombre De su padre De su madre Unirán a su mujer ¿Qué unirán no? Entre los dos ¿Qué unirán? Pero cuando tomó lugar La caída Observe que es lo que pasó En Génesis capítulo 3 Dice el verso 9 Jehová Dios llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás tú? Respondió Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí Dios le dijo ¿Quién te enseñó Que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol Que yo te mandé Que no comieses? El hombre respondió La mujer que me diste Por compañera Me dio del árbol Y yo comí Ahora A ella no le importa ¿No? No le importa culpar Echar la culpa A la mujer Para librarse Ya no Se da cuenta Y ya Ya no tiene Ningún respeto En este caso A su pareja Cuando tomó lugar La caída ¿Qué se perdió? Se perdió El trato correcto Hacia el prójimo Hacia el semejante ¿Sí? Se perdió eso Antes de eso ¿Qué admiración? ¿Qué respeto? ¿No? ¿Qué entendimiento Grande tenía De la otra persona? Dijo Esto no es menos que yo Dijo Hueso de mi hueso Carne de mi carne Somos iguales Y eran iguales Pero después Que tomó lugar La caída Ahora No me importa Hundirlo a ella Con tales de yo salvarme Eso tomó Lugar después De la caída Y desde ahí Adelante Ha ido rodando Esa misma actitud En cada ser humano Que ha nacido De mujer Se ha perdido Ese trato correcto Hacia el prójimo Se degradó El significado De lo que es El prójimo Para uno ¿Sí? Y se considera Uno Más importante Que el prójimo ¿Por qué? Si alguien va a parecer Que perezca a ella Yo no ¿No? Es el concepto Que tomó lugar ahí Entonces Cuando Jesús vino Jesús iba a recuperar Todas esas cosas ¿Sí? Ahora De que dio razón O no dio razón No dio motivos O no dio motivos ¿No? Para a Jesús Le dieron más motivos Su gente A Jesús Le dieron más motivo De decir Ya destruían a esta gente A Jesús Le dieron más motivo De entregar Que esta gente Sea castigada Para el ser libre Pero Jesús No ha caído Jamás De su entendimiento Correcto Con respecto al ser humano Su respeto Hacia el ser humano Sigue intacto ¿Por qué? Ese es el entendimiento Correcto Que debe tener Porque él es el humano Correcto Él es el humano Sin caída Él es el primogénito De la nueva creación Que Dios tendrá En la eternidad Él tiene el concepto Correcto acerca del prójimo Nosotros no tenemos El concepto correcto De nuestro prójimo ¿Se da cuenta? Y es tan correcto Que Dios lo puso Al extremo Al extremo Que era escupido Por su prójimo Y eso No cambió El significado De lo que esas personas Eran para él Esas personas No eran culpables Esas personas Ve usted No eran malas No eran testes Si no dijo No saben Lo único que les pasa a ellos No saben lo que hacen Perdón a los padres ¿Por qué hizo eso? Dice Templanza Él tenía La templanza correcta Él tenía El dominio propio Correcto ¿Se da cuenta? ¿Qué hace la templanza? ¿Cuál es el logro De la templanza? Logra Ve usted El entendimiento Correcto Acerca de lo que es El ser humano ¿Se da cuenta? Que hoy la falta De templanza La gente Otro miran Miran al ser humano ¿Qué hacen? Hasta por 100 soles Por 100 pesos O 200 o 500 pesos Lo matan a la gente O 50 dólares La gente Así de poco Vale el ser humano Para las personas Así está el concepto Porque eso ha ido creciendo Cada vez el concepto Equivocado Acerca del próximo Se ha ido perdiendo De tal manera Que hoy día Está en su máxima Desgracia Y en este día Tan oscuro Dios nos llama a nosotros Para recuperar otra vez Lo que perdió Adán Y una de las cosas Que perdió Fue este Dominio propio Esta templanza Ya no podía Respetar Ya no podía Valorar ¿Sí? Pero Jesús Por más que Era escupido Por soldados Borrachos Era insultado El profeta Dice Un solo Movimiento De él ¿No? Contrario a ellos Todos hubiesen terminado Cada ángel Quería desaparecer Todo ello Pero que hizo Jesús Padre dijo Perdónalo No saben lo que hacen Mire Esteban Esteban que también Había recuperado Tu templanza ¿Sí? Era apedreado Era insultado ¿Qué dijo Esteban? Padre perdónalo No saben lo que hacen Sangrando las piedras Que lo estaban ¿No? Yedri piedra Y el padre Perdónalo No saben lo que hacen Si alguien tenía motivos Para reaccionar mal Contra su prójimo Será Jesús Y Jesús tenía Con qué reaccionar Esteban tenía Con qué reaccionar Porque le dijo Lo que ustedes digan Así será ¿Se da cuenta? Pero dice ¿Qué es lo que hace La templanza? La templanza Entiende No hay ninguna Sola justificación Para yo tener Una actitud Errada Contra el prójimo ¿Se da cuenta? ¿Sí? Por eso cuando nosotros Miramos Dijimos La única manera De que nosotros Podemos tal vez Luchar y pelear Será por causa De la doctrina ¿Sí? Muchas personas Decidirán Crear la doctrina Errada Pero eso no les hace Menos personas Que los demás Como personas Siguen siendo lo mismo La única manera Que han tomado El camino equivocado Por ignorancia Algunos Otros bueno Porque lo han decidido Así Pero hay algo Que nunca debemos Nosotros perder ¿Sí? Que debemos lograr Y nunca soltar Eso El concepto correcto Que significa Cómo Dios quiere ver Nuestro corazón Y nuestro pensamiento Con respecto al prójimo Ese vecino No lo paso ¿Por qué? Porque a veces Porque me avienta La cáscara de naranja Aquí a mi casa O frente a mi puerta Buscamos cualquier cosa Para justificar Nuestro menosprecio Al prójimo Y Dios nos llama Para traer a escena Dentro de nosotros Una nueva realidad Por la cual tendríamos Opción de entrar A vida eterna A vida eterna No va a entrar El concepto Después de la caída A vida eterna Va a entrar ¿Sí? El mismo concepto Que estaba antes De la caída ¿Qué dijo? Ella no es menos que yo Hueso De mi hueso Carne de mi carne Somos iguales Por lo tanto En mi mismo nombre Por eso ambos Tenían el nombre de Adán Ambos tenían el mismo nombre De Adán Ella era Adán Él era Adán ¿Sí? Pero cuando vino La caída Ya no vale nada Para salvarme Yo la entrego ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta Que Adán También tenía ese concepto? Ah no Es mi hermana Que la tomen por mujer No importa Con tal de que yo me salve Cada hijo que vino Tuvo que trabajar Para lograr liberarse Veo usted Del concepto equivocado Y lo máximo Veo usted Del logro Fue Cristo Entonces Cuando nosotros Nos damos cuenta Aquí Ellos empezaron a salir Y empezaron a caminar Todo bien No había problemas Entre israelitas Hasta ahí Pero cuando ellos Decidieron La opinión del hombre En cuanto a subir ¿No? La explicación de los teólogos En cuanto a subir Hacia arriba Entonces vino el informe Equivocado Y empezaron a sus ojos A abrirse nítidamente Hacia el obstáculo Porque la incredulidad Está acompañada De Una visión nítida Hacia el obstáculo ¿No? Y eso activa El miedo El miedo Entonces La Falta de templanza Y el miedo Son la misma cosa Toda persona Que no pueda soportar A su prójimo Simplemente por causa De miedo Es miedo ¿Te da cuenta? Es el miedo Miedo Tal vez ¿Qué dice? ¿Qué dice cada nación? ¿No? Cada nación Tengo miedo Dice Rusia Hay que cuidarse De Estados Unidos Miedo al prójimo ¿Sí? Dice me voy a destruir Un concepto equivocado Que el prójimo Es peligroso ¿No? Entonces hay que tener armas Contra nuestros prójimos Esa es la nación Esa ya Entonces ellos empezaron A tener Gran miedo ¿A qué? A la promesa de Dios A obtener la promesa De Dios Gran miedo Entonces Y tenían su justificación Para ese miedo Ahora empiezan a trabajar Para justificar Su miedo ¿Por qué dice No quieren ir? Hay ciudades Amoralladas Aquí habita este ejército poderoso Aquí está el otro ejército poderoso Aquí el otro ejército poderoso En el río este ejército poderoso En el valle este ejército poderoso Aquí hay gigantes Aquí hay todo Ellos tienen la justificación Para su miedo ¿Por qué no van a avanzar Hacia la tierra? ¿Por qué no van a subir? Y cuando el miedo se activa Hacia la promesa Y el miedo ¿Ve usted? ¿Sí? Al enemigo Como dijo el profeta Es la más grande plaga Que existe Permítanme mostrarle aquí En el mensaje Israel en el mar rojo El mensaje Israel en el mar rojo Recuerde hermano Nosotros creemos Que cada cristiano Cada hermano Cada hermana Dios los encontró con su palabra Los encontró Para llevarlos Al nuevo nacimiento Para llevarlos A esta teoría De un varón perfecto Solamente hay obstáculos Que hay que buscar Y nos reunimos Para investigar Cada vez en la palabra de Dios Cómo sacar fuera de escena Cada uno de esos obstáculos Para no detenerse En esa caminata Porque ese es el anhelo Queremos ver nuestros hermanos Que lleguen allá No como chatarra en el desierto En mitad de camino ¿No? Entonces Pero vamos Estamos examinando esas cosas Y luego usted va a ver El resultado que tome lugar En los creyentes Que se atreven a creer La palabra de Dios Israel en el mar rojo Párrafo 50 Perdón 34 Israel en el mar rojo Párrafo 34 Dice esto 26 de marzo 26 del 3 Del 53 26 del 3 del 53 Párrafo 34 Dice así Una de las más grandes Maldiciones En la iglesia hoy día Es el miedo Todo el mundo está Muerto de miedo Dice todo el mundo Está muerto de miedo Entonces ¿Quién va a suceder? ¿Quién va a suceder? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué esto? Jesús dijo Cuando vengan los temores Levantad vuestra cabeza Regocijaos Porque vuestra intervención Está cerca Entonces La evidencia Del miedo muestra Que el fin ha llegado ¿No? Donde el miedo es más Cada día exagerado Más que nunca hoy día Nación tiembla de otra nación Más que nunca ¿Sí? Más que nunca el miedo Hacia el prójimo Se ha activado ¿Sí? La gente tiene miedo Está lleno de miedo Porque la única cosa Que le hace a la gente Reaccionar El miedo Como consecuencia ¿Qué hace? Pelea No hay pelea Si no hay miedo Cuando el perro Se ve amenazado Pelea Cuando el perro Ve que puede ser ¿No? Alguien tal vez Lo quiera hacer daño Reacciona Una serpiente va por ahí Pero cuando se ve amenazada ¿Cuál es el resultado Del miedo? Pelea Como Jesús no tenía miedo No peleó Como Esteban No tenía miedo No peleó ¿Se da cuenta? Y cuando ellos Están aquí En esa condición Llenos de miedo Del enemigo Volvemos a números Capítulo Cuando ellos están aquí Llenos de miedo Decía el verso 31 Números 13 31 Decía Los varones que subieron Con él Dijeron No podremos subir Con aquel pueblo Porque es más grande Que nosotros Miedo Y hablaron mal Entre los hijos de Israel Una vez que el miedo Al enemigo Automáticamente Era miedo a la promesa Cuando ven el obstáculo grande Ah no pues entonces Dios nos pide eso Dice ¿Qué dijeron? Y hablaron mal Entre los hijos de Israel De aquella tierra Que habían reconocido Diciendo La tierra por donde pasamos Para reconocerla Es tierra que traga A sus moradores Y todo el pueblo Que vemos en medio de ella Son hombres de grande estatura ¿No? Miedo A la promesa Era el Espíritu Santo Entonces la gente Le tiene miedo No No leas mucho Y te vayas a volver loco Si yo conocí a alguien Se vuelve loco Es una siembra de miedos La falta de temblanza Era eso ¿Sí? Ya no hay confianza Se pierde el miedo Entonces cuando uno ya no confía En la palabra de Dios ¿No? ¿Dónde depositas confianza En el enemigo? Y cuando confía en el enemigo Automáticamente ¿Sí? A las promesas de Dios Que le hable De avanzar En esos escalones No va a querer que lo hablen Lo va a agarrar miedo Porque como que lo desenmascara Esas cosas La siguiente cosa ¿Cómo actuará con su prójimo? Con sus hermanos Con los que ha vivido Como adoveros Con los que han sido Con los que han sido Colegas De De recibir azotes Por tantos años Han sido hermanos Con los que tal vez Han curado las heridas El uno al otro En Egipto Tal vez Compartían del mismo plato Porque no les alcanzaba La comida para todos Años Se abrazaban Años y lloraban juntos Años pidían la promesa Cuando vino la promesa Y salieron Tal vez se abrazaron Tal vez se lanzaron juntos ¿Sí? Pero cuando llegaron A Cácer Barnea Y cuando empezaron A mirar Y a prestar atención A la propaganda ¿No? A la propaganda Intensa del diablo De los obstáculos Empezaron a prestar atención Y a creerlo Y cuando creyeron Esa propaganda ¿Qué se instaló? Miedo Y cuando se instaló El miedo ¿Cuál iba a ser La relación Con su prójimo? Con los creyentes Del mensaje El capítulo 14 Avance Dice Entonces toda la congregación Gritó Y yo voces Y el pueblo lloró Aquella noche Entonces De ahí más adelante Nada más Van a lamentarse Se quejaron Contra Moisés Y contra Araón Todos los hijos de Israel Y dijo toda la multitud Ojalá muriéramos En la tierra de Egipto O en este desierto Ojalá muriéramos Usted va a encontrarse Que mucha gente Empieza Pues no Ya no ve la palabra Dios con ese amor Si no hasta puede Además ¿Cuánta gente Usted a veces encuentra? ¿No? No es que la mano blanca Si se equivocó Que los tren Los sellos No se abrieron Y tanta cosita ¿No? Eso es lo que ellos Encontraron Ahora su relación Con Moisés ¿Para qué nos sacó Moisés aquí? Ahora Una vez que se instaló La admiración Se instaló el miedo A la promesa de Dios Consecuencia Cuando ellos Están llenos de miedo Ya no pueden tener Una relación correcta Ni con Moisés Ni con Aarón Ni con Josué y Calero ¿Se da cuenta? Y esa falta De actitud correcta Con la promesa Con Moisés Con su prójimo Esa falta de actitud Los mandó al infierno Por eso les digo Uno puede avanzar Con fe y virtud Ciencia Uno puede ser hermano Ser un tremendo predicador Pero mientras no logre Recuperar El entendimiento correcto De lo que es su prójimo Con respecto A lo que Dios declara A lo que Dios ¿No? Dice que es Esa persona Pues No puede ir más allá No puede ir más allá Entonces dice aquí Decía el versículo Cuatro El versículo tres ¿Por qué nos trae Jehová A esta tierra Para caer A espada? ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Ahora ya tienen Una relación mala Como dices Con Aarón Y ahora ya la tienen Con Dios ¿Sabe qué termina Pensando la gente Que tiene falta De temblanza? Termina pensando Que todo problema Todo problema Toda cosa mala Le viene de Dios Cualquier problema Bueno el Señor Me está probando Cualquier cosa Que le va mal ¿Qué vamos a hacer? Si el Señor quiere Que me vaya a mí Así que yo voy a hacer Le echa la culpa A Dios de lo malo De Dios no viene Nada de lo malo Todo lo malo Es resultado De nuestras malas actitudes En algún punto Nosotros estamos haciendo Malas cosas Y luego viene el resultado ¿Pero qué es lo que sucede? Cuando el miedo Se instaló en sus corazones ¿Se da cuenta? Ahora Hasta su relación con Dios Ya no ¿Ahora qué? Dios nos trae Para acá Para morir Para tener dificultades Para tener adversidades ¿No? Y a veces usted puede decir No desde que Desde hermano Desde que yo Todo me iba bien Pero hasta que busqué Al Señor desde ahí ¿No? Que el Señor Le habrá dado su dificultad No Es el diablo buscando ¿No? Que no avance Porque recién Antes del diablo Estaba contento contigo Pues no Una vez que tiene la palabra Ajá Ahora eres peligroso Para él ¿No? Pero Uno tiene que saber Cómo actuar ahí Entonces usted vigile ¿Hablaron mal de la tierra? ¿Ah? Una vez que hablaron Bien del enemigo El sistema de propaganda Cuando subieron allá Mira el desfile de gigantes El desfile del ejército Con espadas Con lanzas Con jabalinas Y mira las armaduras Y empezaron a prestar Tanto atención Al sistema de propaganda Que se lo grabaron Minuciosamente Tenían el mapa completo Del despliegue Del poder del enemigo No tenían el mapa Del despliegue Del poder de Dios Entonces su relación Primero dijeron La tierra La tierra no es buena Si alguien llega ahí Se desaparece Nos encanta Traga a sus moradores La gente desaparece ahí Empezaron a Hablar mal de la tierra Hablar mal de Moisés Hablar mal de Aarón Hablar mal de Dios Y luego Dice El versículo 6 Y José Hijo de Nun Y Caleb Hijo de Jefone Que eran de los que habían Reconocido la tierra Rompieron su vestido Y hablaron a toda la congregación De los hijos de Israel Diciendo La tierra por donde pasamos Para reconocerla Es tierra en gran manera buena Si Jehová se agradara de nosotros Él nos llevará a esa tierra Y nos la entregará Tierra que bruy de chimiel Escucha esto Por tanto No seáis rebeldes contra Jehová Ni temáis Al pueblo de esta tierra José entiende ¿Cuál es el problema? Miedo No temas Dice José No tengan temor No tengan miedo Será como comer pan ¿Qué dijeron ellos? Gracias hermanos No va a caer bien Ese tipo Ese tipo de De énfasis ¿Se da cuenta? No temas Dice el abuelo Porque nosotros los comeremos Como pan su amparo Sepertado de ellos Y con nosotros está Jehová No los temáis Entonces toda la multitud Habló de apedrearlos La gloria de Dios Descendió Para librarlos Nos damos cuenta Que se acabó La hermandad El compañerismo Somos del mismo mensaje ¿No? Del mismo profeta Se acabó eso Ahora Al que habla De subir hacia arriba De avanzar De vencer al enemigo De vivir una vida victoriosa ¿Se da cuenta? ¿De qué es lo que? Si Josué y Caleb Habían dicho Está bien Tiene razón Si somos derrotados Si retrocedemos Y fallamos Pues hay razón Va a fallar Porque el enemigo Es muy poderoso Pero como hablaron No hay ninguna razón Porque nosotros Nosotros está Dios Y somos más poderosos Eso lo cayó tan mal Que dijeron Hay que apedrearlos ¿Qué está haciendo Josué y Caleb No les está escupiendo Josué y Caleb No les está agarrando A golpes No No los está apedreando Solamente Les está animando Les está diciendo No tengan miedo Pero ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál es la determinación? Hay que apedrearlos Hay que matarlos ¿Se da cuenta? Por eso Estaba diciéndole ¿Qué es la falta de templanza? ¿Por qué la relación Con el hermano? Sobre todo Piénselo Del mismo mensaje ¿Por qué se pierde? Porque uno ha decidido Ser incrédulo A la promesa De subir hacia arriba Mientras no se habla ¿No? Que aunque hemos salido De Egipto Pero no tenemos nada Recién hay que subir A la promesa Mientras no llegaron A la casa de Barnea Todo era una hermandad Hermosa Se quejaban Pero todos son animes Y todo por el estilo Tenían sus pequeñas Diferencias tal vez Pero cuando ya no podían Llegaron al punto Donde ya no se puede Dijeron Ya no se puede La única manera Es matar a José de Calero ¿No? Y si nosotros No nos detenemos ¿Sí? A saber Cómo Tratar a nuestro prójimo Terminaremos en esa condición Terminaremos diciendo Yo quería el mensaje Pero Ahí está esa persona Que a mí me cae mal ¿Sí? Con ese día No tengo nada No quiero nada que ver Entonces dijeron Sí Está bien No dijeron Que no quieren Volverse mundanos Ni nada Solamente ¿Sí? Que ya no quieren Ir hacia la promesa No quieren ir Hacia el Espíritu Santo Hacia el nuevo nacimiento ¿Por qué? Hay el enemigo más poderoso Muy poderoso ahí Entonces Cuando José Y ellos dijeron Vamos Entonces empezó Ese conflicto ¿Se da cuenta? Entonces ¿Qué es? Es miedo Tenemos complejos Por ejemplo Mientras vamos a la iglesia Y no hay compañerismo ¿Por qué? Piénselo Nunca tendremos templanza Si no buscamos el compañerismo Porque solamente saludarnos A veces nada más Que nos encontramos Es bonito Pero cuando a veces se juntan Cuando van a cocinar juntos Y de repente Y usted tiene una fama De repente entre su familia Tiene la fama Que usted es la mejor cocinera ¿Sí? Pero a la hora que va a tener Compañerismo Luego empieza a ver Que la de allá Un poco la está superando Algo adentro le dicen No me cae bien esa hermana Que es miedo A que mi fama De la mejor se me va Ahora ya la va a tomar Esa fama Es miedo De repente Ni a mí yo decía algo Me prestaban atención Cualquier cosita Me consultaban Pero ahora Viendo un hermano Y lo están consultando Miedo A que ya nadie Me consulte a mí Todas Las peleas Y las batallas Es por miedo Como Jesús no es miedoso No peleó Como Esteban No peleó ¿Por qué peleó Saúl con David? ¿Por qué? ¿Por qué buscaba matarlo? Miedo A que sabía que le iba a quitar el trono Miedo La falda de temblanza Es por miedo al prójimo ¿Se da cuenta? Miedo La joven tal vez Oh todo bien ¿No? De pronto aparece alguien De repente mejor peinado que ella Empieza No me cae bien Porque algo adentro Le dice ¿No? Se ve mejor que tú ¿Sí? A veces el muchacho hace algo De pronto viene otro Que lo hace mejor ¿Se da cuenta? Su semblante cambia ¿Por qué? Se sienten amenazados Miedo Ellos se sentían Es una amenaza Josué Es una amenaza Caler ¿Sí? ¿Qué decía Saúl? Una amenaza David Hay que matarlo Miedo ¿Sí? Todo cobarde ¿Sí? ¿Cuál es el resultado De la cobardía? Pelea Ningún valiente ¿Sí? Cuando se trata contra él Va a pelear Nada más Usted lo ve a Jesús Cogiendo el azote Y destrozando las mesas Pero eso es Por causa de la palabra de Dios Cuando es contra él Nunca Peleó Pero sin temblanza Somos al revés Cuando es contra la palabra de Dios La puede pisotear cualquiera Yo me hago el que es desentendido Si no pues hermano Es que el amor de Dios Pero cuando es contra mí Hermano La cosa cambia ¿Por qué? Porque hay tanta soberbia Y tengo miedo Que el otro vaya a ocupar mi lugar ¿De qué? ¿Qué dice Rusia? Miedo a que Estados Unidos Me quite la fama que ya tengo Estados Unidos dice Miedo a que Rusia me la quite ¿Sí? Y cada país tiene miedo El uno del otro Mientras se resigne Ya tú eres el mejor Y el menos que tú Y el segundo Y el tercero Y el cuarto Ahí sí Todo bien Pero de repente El segundo quiere ya ascender Al primer lugar Empieza la pelea ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Aquello que nos estorba Para poder establecer en nosotros Ese temor de Dios Esa templanza correcta Esa templanza correcta Como la tenía Jesús Es incredulidad Primero es incredulidad A la promesa Porque la palabra de Dios Nos requiere Amar a tu prójimo Como a ti mismo ¿Sí? Entonces Lo mismo Jesús ¿Ve? Hizo eso Jesús dijo Yo quiero Que la gente diga Que donde yo estoy Yo quiero que vosotros estéis Yo tengo un gran lugar Vivo una gran vida Pero yo quiero que ustedes Lleguen ahí Es el verdadero amor ¿No? Es más dijo Si ustedes creen Harán lo mismo Y aún más De lo que yo he hecho Cuando Eliseo vino Y le dijo Está bien Elías Pero quiero la doble porción tuya No se puso a pelear ¿Qué? ¿Me vas a quitar la fama? ¿Me vas a quitar mi récord Que yo tengo? ¿Vas a sobrepasarlo? No Le dijo Es difícil Pero te voy a aconsejar Cómo llegar ahí ¿Se da cuenta? Esa es la actitud correcta En la que debemos operar Todas las naciones Que entran así Cada uno tiene miedo El uno del otro Entonces miedo Y el miedo Es el que atrae Todas las demás desgracias El miedo Si nos acostumbra Si nos bombardea Por eso las noticias Están así ¿Sí? Que guerrilla por acá Que nacos a peantes por acá Que muertes por acá Entonces uno Establece y vive con miedo Y cuando vive con miedo Hace más fuerte al mal El miedo Hace más fuerte al mal ¿Se da cuenta? Pues si la gente dice No Sí, mira Mira que esto Esto es lo de ladrones Esto es lo de delincuentes Simplemente Es porque la iglesia No ha tomado su lugar Pero cuando el creyente Toma su lugar Hasta los espíritus Tienen que respetar Porque por si hay 10 justos Por esos 10 justos Se tendría el juicio Eso es lo que Dios Le enseñó allá a Abraham ¿No? Leemos un poquito más aquí Por ejemplo Hebreos capítulo 6 Parte 2 Es del 8 del 9 del 57 Mensaje de Hebreos capítulo 6 Parte 2 Por eso Uno no tiene que engañarse Tiene que ser sincero ¿No? Porque el más miedoso El perro que más está con miedo Cuidándose de todo el mundo Sí Está el más El que está Bien bravo Porque está asustado ¿Sí? Está asustado Es la persona más peleadora Es la más cobarde La más miedosa ¿Sí? El más El más cobarde Le gusta siempre estar peleando ¿Por qué? Quiere simular que no tiene miedo ¿No dijo el profeta? Tirando Para pasar al cementerio Y todo haciendo bulla Oye, qué valiente Y se pasa cantando Nada, está muerto de miedo Eso Está asustado ¿No dijo el profeta Que esta generación Por eso se ha vuelto chistosa Y todo? ¿Por qué? No saben cómo apagar sus miedos Mire Tiene 381 Párrafo 381 Por eso Usted puede caminar El mundo de los cobardes O el mundo de los valientes Porque nosotros llamamos ¿No? Oye, esa persona Tiene un carácter fuerte Carácter fuerte Le llaman a que la gente explota No, ese no es carácter fuerte El carácter fuerte Lo tenía Jesús Es un verdadero carácter fuerte Y valiente ¿Sí? Más bien los dos carácter Explota Es un carácter Que de verdad no vale para nada ¿Sí? Entonces dice aquí Párrafo 381 Así que no hay manera Que ustedes se pierdan Ustedes se asustan ¿No? Temen Porque cuando Dios nos señala La promesa hermanos Dios nos va a dar los recursos Para cumplirlo Pero si ustedes se asustan Dicen Esa es la razón Del miedo Del miedo Porque el temor Acompaña la duda Y el amor Acompaña la fe ¿Sí? ¿Por qué viene el miedo? Por la duda Por la incredulidad Por eso usted tiene que cuidarse Cuando se trata de la palabra de Dios Nunca vaya a decir No sé Esto todavía Me tiene confundido No diga eso Porque automáticamente Se instale el miedo Y una vez que se instale el miedo Allí en adelante Usted va a pelear Hasta con su sombra ¿Sí? Así es una persona Todo aquel que reacciona Es por miedo ¿Sí? Cada Porque así es Cada ser Que se ve amenazado ¿No? La serpiente puede ser tan pequeñita Pero todo está caminando por ahí Un poquito que se ve atacada Reacciona Todo es por miedo El miedo En realidad Activa La actitud Natural De defenderse De protegerse Porque se sienten amenazados Entonces dice ¿Qué? ¿Qué es lo que acompaña La duda La incredulidad? El miedo Van juntos No pueden operar diferente Y como resultado Se acabó la relación Con Moisés Se acabó la relación Correcta con Aarón Se acabó con Josué Con Galer Con Dios mismo Dios nos trae para nuestro mal La gente que vive así Siempre busca echarle la culpa a los demás Porque los miedos nos hacen ver culpable afuera Es astute el enemigo Pero la realidad de nuestra vida Todo depende de nosotros ¿Sí? Entonces una persona que tiene falta de templanza Una de las características No se ve Usted jamás lo va a convencer a esa persona Que aquello es culpable Que él es culpable No lo puede convencer ¿No? Porque él es pobrecito Víctima ¿No? Dice que le entrevistaron al Capón El Capón de la Droga Allá en Estados Unidos Que dice de ti mismo Yo ayudo al prójimo Yo soy La solución para tanto pobre Que necesita yo ¿Cuándo yo me he portado mal? ¿Cuándo he hecho algo malo? Él dice más bien Si alguien se quedaba escuchándolo Les convencía que merece un premio Nobel ¿Usted cree que se veía culpable? ¿Se da cuenta? La persona no se ve culpable Ellos están hablando mal de la tierra ¿Se ven culpables? No, tienen sus razones para temer Por eso nos damos cuenta Cómo toma lugar Todas estas cosas aquí Es tan poderoso Estas cosas El miedo es tan terrible Que produce grandes resultados Produce grandes resultados Y uno de los resultados Que va a producir Jamás nosotros Podremos tener un real compañerismo No vamos a tener hambre Y sed de compañerismo ¿No? A la primera que voy Hablo con un hermano por ahí ¿No? Busco el compañerismo No me atendió como yo quiero Cualquier cosita se acabó No me importa Si la palabra de Dios lo dice ¿Por qué? Porque el miedo Y la incredulidad Al caminar juntos Ya no importa Lo que la palabra de Dios dice Más bien piensa Me pide cosas para mi mal Me pide cosas para mi desgracia ¿Sí? Ese profeta dijo Es tan tremendo el miedo Es tan terrible ¿Sí? Es como dice el profeta Por eso le digo A veces los hermanos vienen ¿No? Hermano y te animan Pues no tremendamente Cuando recién empieza la gente Es bueno Pero le digo Que tu ánimo sea espiritual ¿No? Hermano pero mira esto Y esto significa esto ¿Quién dice? No pero así es ¿Quién dice? Me hace que yo vea ese cuadro Muéstralo ¿No? La gente se anima Y de esa manera Se va Fuera del cuadro ¿Por qué? Porque la gente tiene el concepto Quiere Cuando uno no es sincero Cuando uno solamente vive Por emoción Quiere que las cosas sucedan Ya Si no suceden ya Eso les cambia su vida Algunos se vuelven resentidos Renegados Cobardes Temedosos Algunos hasta reniegan De Dios ¿Ustedes han visto una persona ¿No? Sí motivadísimo Tal vez para hacer un trabajo ¿No? Dos Tres Cuatro Algunos duran una semana ¿Sí? Pero si a la semana Se da cuenta Las cosas no fueron Completamente sobrenaturales Ya como que El primer día dice Este es el trabajo Que a mí me satisface Esto es lo que yo quería ¿A la semana ¿Qué pasó? ¿Se da cuenta? La gente Termina insatisfecho Por eso Usted va a ver gente Que entra motivados A cualquier cosa que hacen ¿No? Porque no Usan sabiduría Para basar Su ánimo correctamente No solamente en la emoción Pero ¿Por qué estoy alegre? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Pero qué significa esto? ¿No? Entonces alguno rápido De repente Voy a vender esto Y sí se motivó Y de pronto perdió Y ya no quiere saber nada El otro día Entonces dice No quieras Esto No quieras Esto No quieras ¿Qué pasó? Hermanos La mayoría Del ser humano Busca basar Todo su caminar En emociones Y no sólidamente Bajo las reglas Y las leyes Con lo cual Dios creó el universo Y el El Vivir ¿No? Hacia El éxito final Del nuevo nacimiento Del creyente Todo es por leyes Por eso dijo Pablo Que no lucha legítimamente No puede ser coronado Tiene gran efecto El profeta nos narra aquí Voy a leerse una parte En imágenes de Cristo Está bien Ser bien animoso Bien emocionado Bien contento Pero recuerde Usted tiene que tener Un fundamento correcto Para eso De esa manera Usted entiende Que todo tiene su proceso Todo tiene leyes ¿No? Mensaje de imágenes De Cristo 25 del 5 del 59 Párrafo 32 Observe El efecto del miedo Como mire las cosas Que ocurren Ah hermano Y que la persona salga Es Es fácil Por eso uno No tiene que entrar ahí Por eso Cuán tremendo Es esta temblanza ¿No? Dice aquí Párrafo 32 Es como cuando se habla De una mujer Que cuando está casada La mujer dice Entre matrimonio Y se casa ¿Está bien? Estamos Párrafo 32 Si lo tienen Ya Dice Es como cuando Se habla de una mujer Cuando ella está casada Está tan ansiosa De abrir y abarazar A su pequeño bebé Y casi no soporta La espera ¿No? Y empieza a decir ¿Qué tal? Si ella empieza a desesperarse Y va a tener un bebé Empieza así Desesperada Tanto Por eso es tremendo Nosotros Barrar las cosas De nuestras emociones Porque eso no es Un fundamento seguro Entonces dice Que ella está toda ansiosa Y no soporta Abrazar a su primer bebé ¿Qué pasa? Dice Casi no soporta La espera Entonces La expectación Es mucha Es mucha Demasiado Dice Pero en el fondo Cuando esa expectación Se va Sin fundamento correcto Y sin entendimiento De las reglas Sin la paciencia Sin la tranquilidad ¿No? Porque cada creyente entiende Todo es posible Para ese ser humano Pero es por un proceso Es un trabajo ¿No? Yo quiero realmente Llegar a una vida cristiana Si es un predicador Quiero pues llegar ¿No? A predicar pues ¿No? Tal vez como Pablo Como Pedro ¿No? Como Elías ¿Sí? Y lo creo Señor Lo hago Y empiezo a estudiar Y salgo a predicar No funciona Ah no quiero Dios no me quiere hacer Elías Ya está Renuncio ¿No? ¿Usted quiere hacerlo? No hay nada que lo detenga Pero hay que trabajar por ello Tal vez me puede tomar meses Tal vez años ¿No? ¿Quién sabe? Tal vez décadas Pero cuando usted está decidido Usted sabe Que hay que trabajar por ello Y en algún momento Y en algún momento lo va a lograr Pero cuando no es así Solamente es un emocionalista ¿No? Y así no puede lograr nada Con Dios Ni siquiera en lo natural Entonces Por eso dice aquí Aún mire En el hecho normal Del ciclo de una mujer Que es normal Y la expectativa Llega a ser demasiado El deseo llega a ser demasiado De uy yo quiero un hijo Y yo Entonces automáticamente Eso jala el temor Automáticamente Ese Eso Jala el temor Mire Pero en el fondo También hay un temor Cuando el bebé no llega pronto Uy un mes Dos meses Cinco meses No hay bebé No hay nada Y empieza el miedo A establecerse ¿Se da cuenta? Y es tan tremendo Cuando el bebé El temor llega Dice Hay un temor Cuando el bebé no llega pronto Y es que quizás Empieza a decir No puedo tenerlo quizás Y ese temor La aleja mucho más De su deseo Siempre es así Todo el tiempo La aleja tanto Que hermano Solo por ese miedo Hasta termina Nunca teniendo un bebé Ese es para hablar Cuán poderoso Es el miedo Entonces el miedo Lo hace a la gente Frustrada Lo hace a la gente Frustrada ¿Por qué? Porque quiere lograr Tanto Rápido Veloz Y como veloz No ocurre Se frustra Ya no lo quiero Dice Quiero hoy Mañana No ya no lo quiero Y viven así Todos frustrados Colérico Y pues si me encuentro Con el que me encuentro Voy a pelearlo Entonces Dice aquí el párrafo 33 Existe un remedio Para eso Y ha funcionado En todas las edades Y esa mujer Ve que no cree Que será capaz De dar a este bebé Va y adopta uno Y adopta un bebé Vea cuán rápido Ella tendrá Su propio Un propio bebé Luego de eso Y eso está probado Que es correcto Nueve de diez veces ¿Por qué? Porque esa tensión De duda Que le dice Quizás nunca puede Tenerlo ¿No? Esa Esta pequeña Satisfacción del niño Adoptado Es quizás la manera Que Dios le quiere Preparar para ponerla En esa condición Llega tendrá Un bebé propio Pues el miedo Y el nerviosismo La ha dejado El miedo Y mientras el miedo Y el nerviosismo No lo deja Se da cuenta Hasta como que Fue estéril Tiene efecto En todo su cuerpo Hermano Tiene efecto En su cuerpo Tiene efecto En su ser El miedo Uy La mujer a veces Está casada Uy no voy a hacer Que mi marido Se enamore de otra Y el miedo Lo hace Que eso sea real El miedo Tiene un poder Entonces a pelear Se ha dicho No por miedo No por miedo Oye sí ¿Por qué demoraste? Ha demorado un minuto Para mí que seguro Alguien estaba Miedo Miedo es miedo Y pelea va lo mismo A juntos Todos los problemas Que la sociedad Hoy día se han hecho Grandes La gente estudia Y quiere solucionar El problema No psicólogos Y todo Pero no examinan El origen De todos los problemas Es miedo A veces el niño Va normal por ahí Hijo ten cuidado Cuidado con las drogas Cuidado con el cigarro El niño ni pensaba Tal vez Pero ya que me dijeron Está que la mente Le dice Oye tu mamá Te dijo eso Recuérdate Acorda todo momento Tu papá te dijo eso O el profesor O bueno cualquier cosa Entonces ¿Qué hace? El miedo Despierta Es poderoso Porque cada cosa Que uno habla por miedo Mejor ni lo hable Mejor ni lo hable Voy a mostrarle Lo poderoso Que es el miedo Proverbios capítulo 29 Porque hermanos Yo digo Si vemos Lo que la palabra Dios nos dice Que debemos hacer ¿Por qué no lo hacemos? A veces yo me pregunto ¿No? ¿Por qué tardamos tanto? Son cosas que la palabra Nos dice Y podemos hacerlo Si nos habla del compañerismo Hemos mostrado tanto La necesidad Y el decreto de Dios De compañerismo Es más Nos creó Para compañerismo ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿O por qué no funciona? ¿Por qué cada uno Tiene sus excusas? ¿Por qué cada uno Tiene sus razones Para acusarse? Cuando vemos en la Biblia Y probamos Que no existe ninguna excusa ¿Sí? Es diferente Cuando alguien me diga Ah que yo creo Mi línea de doctrinal Por acá Por allá Bueno Pero hermanos Cuando nosotros mismos Creemos la palabra de Dios Entonces ¿Qué pasa? ¿Sí? Dice Proverbios 29 25 Verso 25 El temor del hombre ¿No? O el miedo Pondrá lazo ¿Qué le hace a la persona ¿No? Para siempre estar pensando Mal de su prójimo El miedo ¿Cómo cree que aparece El ladrón El delincuente? ¿Por qué? Porque se hace una idea Que la sociedad Es un enemigo Porque tal vez Alguien lo hizo mal Y luego la forma ¿No? De supuestamente Defender de lo demás Y empieza a tender lazo A lo demás El miedo El miedo Búscame usted ¿No? Golpear al prójimo Por eso dice El temor del hombre Pondrá lazo Más el que confía en Jehová Ser exaltado Pero el que realmente No tiene miedo El mano dice Va a vivir tal clase de vida Que no hay forma De que no se le exalte No se le admire ¿Cuál es la causa De falta de testimonio De los cristianos? Miedo Miedo Jesús tuvo que enfrentarse ¿Se acuerdan En el que se amarilla Hasta gotas de sangre Sudor? Y al final se paró Y dijo No Mi deseo Pero la voluntad De Dios Que se cumpla Fuera con el miedo Y empezó a caminar ¿Quién le iba a derrotar Y ahí en adelante? El capítulo 10 De Proverbios Si hay algo Que debemos desechar Nunca Jamás Albergue miedos ¿Si? Porque el miedo Atrae Es un poder Que atrae Las cosas más imposibles Las que le parezcan Más imposibles Usted le teme Eso Mire, mire Proverbios 10.24 Dice esto 10.24 Lo que el impío teme Eso Le vendrá Una ley Es una ley Cualquier cosa De ustedes De que nosotros Estamos temiendo Eso va a venir El miedo Atrae las cosas Por eso usted Jamás esté temiendo El profeta dijo Cuando yo voy allá Digo Le digo a mi esposa Esposa mira Pero no vaya a ser Que estés mirando a alguien No vaya a ser Que por ahí ¿No? Todo asustado Ella me dice también Mira, me divorcio de ti Si algo me entero Un hogar lleno de miedo ¿Usted cree? ¿No? No dijo yo Le encomiendo la mano De Dios Y está Yo tengo miedo No tengo preocupación Tengo confianza Yo no pienso ¿Cómo voy a estar pensando En este caso Que le poses una cualquiera Que por ahí va a estar Aprovechando mi ausencia? No quiero pensar así Quiero pensar Que es un ser Superior Como la Biblia Declara Imagen y semejanza De Dios Dios creó El ser humano A esa condición Tiene recursos Cada ser humano Para vivir una vida Poderosa ¿Pero qué es? ¿Cómo nosotros arruinamos A los demás? Dudando de ellos Dudamos de todos De todos sospechamos No tenemos confianza En los demás De esa manera Nosotros Arruinamos la vida De los demás ¿Se da cuenta? Si hay algo Que ustedes tienen que empezar A deshacerse del miedo Y empezar a tener confianza En su prójimo Confianza en el papá En su mamá En sus hijos Confíen Sepa Que no son seres humanos Ve usted Diferentes A lo que Dios dijo Que serían Dios creó A todo ser humano A todo ser humano Jesús pagó el precio Pero no solo por algunos Él dijo De tal manera Amos Dios al mundo Al mundo Que Dios soy hijo Para que todo el mundo Tenga opción Porque Dios no dice Esto ni para qué vale Ni para qué gastar No Él gastó recursos Para todo el mundo ¿Por qué? Porque Él no se equivoca Él sabe que cada ser humano Tiene la misma capacidad Y además Quiere que todos Se salven No quiere que ninguno Se pierda Pero solamente Tampoco va contra la persona Es tan grande La persona para Dios Que Dios no transgrede Su voluntad propia Pero ¿Qué es lo que pasa? La falta de temblanza Nos hace que nosotros Perdamos la confianza En los demás No hay confianza ¿Se da cuenta? Si vamos a comprar algo Les va a ver como hermanos Pero ¿A qué nombre De quién lo ponemos? De fulano No Y si se lo queda El otro No Mejor no A mí Vuelta Los otros Dicen No Yo soy más sincero Los demás Dicen No Porque cada uno Tiene el pensamiento Más alto De uno mismo Y como uno siembra Desconfianza En los demás Los demás También desconfían En mí Yo cosa he hecho Lo que siembro Pero cuando usted Tiene concepto No Es hermano Cree la palabra De Dios Yo lo veo serio Veo que es mal Las cosas de Dios Bien Hay que confiar Hay que mostrar confianza Usted no se hace problemas Ya pongamos El nombre de la mano Pongamos el nombre de acá Pero este mundo Es un mundo lleno de confianza Desde confianza ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Es el mundo del miedo El miedo es un poder Que trae escena Todas las cosas peores Uno lo trae escena Por miedo ¿Se da cuenta? Entonces el miedo Nos hace Nos hace de que Piensen los satanás astutos Nos hace tener miedo Del prójimo Del hermano Del prójimo No tenemos ¿Por qué tener miedo De ellos? Ellos no han sido creados Para hacer daño A sus hermanos Pero el miedo Activa en el otro Ciertas actitudes cerradas ¿Qué pasaría Si cada ser humano Sale en la mañana? No creo En delincuencia Yo para mí Eso no me asusta No creo en eso Cada ser humano Despliega ese tipo De actitud Y acabaría El delincuente Que raro Tengo un deseo De ir a trabajar No quiero robar O que nosotros Año mi prójimo A ver Vamos a buscar trabajo ¿Pero qué es? Esos deseos cerrados Se hacen fuerte Cuando la gente sale ¿Dónde este ladrón? ¿Dónde está? Por acá debe estar uno Y si deía de ser Él deía de ser ¿No? ¿Sí? Yo siembro eso Los demás también piensan De mí así Lo que yo siembro Cosecho Hay que saber Caminar en esta tierra No sabemos Cuántos días nos quieran Pero no colaboramos Con hacer daño a la gente ¿Cuándo la gente Hace daño a los demás? Cuando tiene miedo Y el miedo lo hace Tener desconfianza No valora No respeta a los demás Como no lo respeta Los trata como cualquiera Pero Esteban No los trató como cualquiera Pablo no Jesús no Tuvo respeto Moisés Dijeron te queremos apedrear Yo le digo Moisés los mato No señor Mátame a mí primero ¿Te da cuenta? ¿Por qué? Por eso que Dios Pudo hacer de ellos Una real grandeza De siervos ¿Por cuánto? Ven Ellos entraron A esa condición Donde No se dejaron Dominar de eso Yo estaba pensando ¿No? ¿Cómo es que? Porque queremos hermano Ver a nuestros hermanos Que les vaya bien Queremos ver Que cada creyente No sea dependiente Hermanos Hay que Que el pastor No está a mi lado Que no sé cuánto Que tengan fe Sólida Firme Y cada día Estén creciendo ¿No? Entonces ¿Qué es lo que está pasando? No hemos recuperado El entendimiento correcto De lo que es el ser humano Debemos aprender A tener respeto Cada ser humano ¿Sí? Dentro tienen un mundo Que Dios los creó Y a cada uno Les entregó Los mismos recursos Y si Dios Les confió su palabra Líbrame de Dios E irrespetuoso Con eso Señor Ayúdame a respetar Ayúdame a admirar A cada ser humano A nunca faltarle Ese respeto Jesús tomó esa decisión Y pero si me faltan El respeto Mire la templanza De Cristo La que somos llamados A tener Le faltaron o no El respeto Pero a él nunca Les faltó el respeto Nunca Por más que le faltaron El respeto Él dijo Padre perdónalos No saben lo que hacen ¿Se da cuenta? Le faltaron o no Le faltaron el respeto A Esteban Pero a Esteban Nunca le faltó El respeto a ellos Le faltaron el respeto A Moisés Sí pero a Moisés No le faltó El respeto a ellos ¿Se da cuenta? Entonces nos damos cuenta Eso Por eso el profeta dice Miren Un día le faltaron El respeto a Eliseo Y Eliseo Lo maldijo ¿Se da cuenta? Y el profeta dice Ese no era el plan de Dios Ese era un profeta enojado Ese no es el plan de Dios Yo dejo eso para mostrar Cuán terrible es reaccionar Erradamente Es terrible Funciona Por eso nosotros pensamos Que no funciona Yo voy a leerles aquí En Proverbios Capítulo 30 Tenemos que entender Esas cosas Si nosotros nos portamos Ve usted Mal con la persona No solamente Por nuestra propia causa Esa persona No se queda ahí Se va con resentimiento Se va con rencor Y cuando le preguntan Ese Y lanza palabras Malas Si Y usted dice No pasa nada Mire lo que dice Proverbios Capítulo 30 Verso 11 No acuses al siervo Ante su señor No sea Que te maldiga Y lleves el castigo Tú le acudas Aun siendo un siervo Un esclavo Y tú le acudas Dice Cualquier cosa que le pase Él Va a decir Es de fulano Basta que diga algo Dice Y en efecto Las palabras hasta de un esclavo ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta Al otro lado Cuán poderoso es Cuando usted tiene respeto Los demás Hace algo Para ayudar Hasta en sus adoraciones De repente Se acuerdan de usted ¿Sí? Es recuperar eso Por eso cuando nosotros Estábamos viendo Como estábamos conversando Con los hermanos Le digo Mire Cuando Cuando Vemos Vemos En la segunda guerra mundial Como es que Japón fue destruido Dos bombas atómicas Quedaron en la nada Ellos no tienen Ni siquiera agua ¿Tienen agricultura? No tienen ¿Tienen minería? ¿Tienen petróleo? ¿No? ¿Qué tienen? ¿Se da cuenta? Nosotros Pues Vemos hoy día Una gran economía japonesa Pero Es una tierra Sin recursos Muchos países Tienen oro Japón no tiene Otros tienen Tal vez Otro tipo de metal Petróleo Japón no tiene No tiene nada ¿No? Como dicen Si Si es que allá Pues Tiemblan una fruta Algo por ahí Y cosechan Hacen una fiesta ¿No? En cambio acá Las frutas están botadas Por ahí Pero cuando ellos Se quedaron en la nada Dijeron ¿Qué tenemos? Cada país Vive de acuerdo A la riqueza De su tierra De su suelo ¿Pero qué tenían ellos? Nada En cuanto a las cosas Que ya se conocían ¿Sí? Porque tiene riqueza Tiene poder El oro Tiene poder El petróleo Y todas esas cosas Conocidas de poder Ellos no lo tenían Economía Dinero Tampoco tenían Se quedaron arruinados ¿Sí? Hasta que empezaron a entender Pero Hay un poder Más grande Más grande Que el dinero Hay un poder Más grande Que El petróleo Que todo eso Ese poder Está en el ser humano Entonces dijimos Tenemos gente Y hay que aprender A valorar nuestra gente Hay que aprender A respetar Si nosotros logramos Hacer que la gente Explote sus recursos Que tienen Sus buenas ideas En vez de malas Que saquen buenas ideas Porque empezaron a ver Como Edison Empezaron a ver Cómo hubo gente Que por qué el mundo Los demás naciones Cómo cambió Porque esa gente Se dedicó A vivir Sacando buenas ideas Que ayuden a los demás Cuando ellos dijeron No tenemos No tenemos No tenemos Petróleo Que tal vez tiene México No tenemos Solo que tal vez tiene Perú Petróleo de Ecuador Venezuela Todos esos países Que tienen ciertos recursos ¿No? Pero tenemos gente ¿Por qué no trabajar Con la gente? Y lograr trabajar De tal manera Que la gente Quiera sacar buenas ideas Buenas Buenas iniciativas Y empezaron a trabajar Se da cuenta Y a trabajar Y a dar valor A su gente A tal punto Que ellos Coparon el mundo entero En todo tipo de negocio Porque dijeron Hay que lograr Que cada ser humano De nosotros Piensen Satisfacer la necesidad Del resto del mundo Porque los demás Los demás Tienen Tienen el agua Que necesitamos Nosotros necesitamos Necesitamos Productos agrícolas No lo tenemos Las demás naciones Lo tienen ¿Cómo hacemos Que nos lo den? Los demás Tienen 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 El mundo De reses El mundo De carnes Nosotros no tenemos Pero ellos lo tienen ¿Pero cómo hacemos Que nos lo den? Hay que trabajar Para darles a ellos Primero Para darles a ellos Primero Lo que les ayude A vivir mejor Entonces empezaron A trabajar A ver qué hay Para mejorarlo Empezaron a trabajar Vamos a darles carros Que se sientan bien Que compren un carro Y no digan ¿Para qué compré Esta chatarra? ¿No? Que no me vale Sino que compren algo Que digan De verdad Qué buena Buena inversión hice De esa manera Nos van a dar Su dinero Para nosotros Comprar lo que nos falta Vamos a hacerles Cocinas Refrigeradoras ¿No? Pero vamos a hacerle De lo mejor Por eso se da cuenta La fama que se han ganado Porque ellos lo buscaron Lo decidieron Y trabajaron Dijeron Para que cuando se hable De un producto japonés Que entiendan Que no hay otro mejor En el mundo Pero cuando usted va A compra Dice ¿Chino? ¿No? ¿Está igual? ¿Más o menos? ¿Japonés? Ah, japonés Sí, rápido Usted sabe ¿Por qué? Dijeron No tenemos nada Lo que nosotros necesitamos Lo tiene la demás ¿Pero cómo? ¿Vamos a asaltarlos? ¿Vamos a ir a robarlos? Vamos primero A ayudarlos En lo que Les dé a ellos Más comodidad Y luego Nosotros Piénselo Sin Dios Gente pagana Gente que sin el mensaje Sin los siete sellos Del 48 aquí Potencia mundial Innegable Innegable Tienen tanta dificultad Que a cada momento Suben terremotos ¿Sí? Pero aprendieron Pero aprendieron A respetar Al ser humano Dijeron Nunca le vamos a vender Cualquier cosa a ellos Ellos son dignos De que nosotros Les mostremos Nuestro respeto ¿Cómo? Haciendo lo mejor Para ellos Nuestros productos Van a mostrar Nuestro respeto A la gente Y de esa manera La gente Les entregó Todo el dinero Es un potencia mundial No necesitan ejército Ejército, policía No, dijeron ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos vamos a cuidar De nuestro prójimo Nosotros no creemos Que nuestro prójimo Sea el enemigo Una vez más Ya Ya no vamos a ir A atacar Pearl Harbor Ya no vamos a ir A bombardear A Estados Unidos ¿Sí? Y si nosotros No le hacemos daño A ellos Ellos no nos harán daño A nosotros Países Países Sin Dios Eso debe ser Un reproche Para nosotros Luego nos quejamos Que sí Me tratan mal Que no me entienden No me comprenden Que yo soy la víctima Esa gente no se queja Muy bien disfruta ¿Por qué? Porque aprendieron ¿Sí? A tratar Con calidad Al mundo entero ¿Se da cuenta? Mira Israel Dijeron Vamos a hacer Lo mejor Vamos a entregar Lo mejor Casi todos los premios Nobel En todo Lo que más Ha sobresalido Ellos lo tienen ¿Sí? Nuestro desierto Dijeron nada ¿Pues sabe qué? Pero vamos a hacerlo Producir nuestro desierto Para nosotros Y para entregar Al mundo también Todo tipo de frutas No han hecho Y no tienen los siete sellos Hermanos Satanás trabaja Para que nosotros Tengamos un gran mensaje Pero que no tenga El resultado ¿Cómo? ¿Cómo? Les vaya bien Les vaya bien Y pueda alcanzarles La palabra de Dios Pero ¿Cómo las va a alcanzar? Si nosotros mismos No dejamos que tengan Un efecto grande En nuestra vida Por eso hermano Cuando nos reunimos Que sea para buscar Cómo engrandecer Más Nuestro mejor Amor Aprecio Respeto Y trabajo Por el pueblo de Dios Cuando alguien logra eso Piénselo Jesús Al lograr tener El respeto correcto Se fue Por más Ningún mérito Aparentemente Pero él no miró Lo que estaban haciendo Miró Lo que son Lo que valen Para Dios Por lo tanto dijo Lo que hacen Es porque no saben Lo que hacen Se fue a la cruz ¿Sí? Se enfrentó a la muerte Murió Pues la muerte Ya no lo iba a detener Porque él estaba buscando El bien de la raza humana ¿Se da cuenta? Mire porque Pablo Fue un ministerio Tan impactante Dijo sufro por la gente Como mujer Con dolor de parto Buscando que la gente Sea engendrada en Cristo O que lleguen Al nuevo nacimiento ¿Se da cuenta? ¿Acaso No nos ponemos a pensar Cuanto hemos estorbado Para que la gente Tenga más ánimo En las cosas de Dios? Hermano es que esto Es que esto No hay excusa Si usted mira La virtud de Cristo No hay ninguna razón ya Porque nadie nos trató Así como le trataron a él Nadie nos trató así Entonces ¿Qué es? Cuando aprendemos A respetar El mirar Y a ocuparnos Y a invertir Nuestro tiempo Y nuestro esfuerzo Para ofrecer ¿Sí? Con todo lo que está En nuestro corazón Lo mejor Al pueblo de Dios En cada área Y trabajar por eso Y eso es Si los japoneses Trabajaron Ahora Y los japoneses Admirables Porque bueno Ya Israel Tiene un desierto Bueno Pero Japón No puede tener Agricultura Para empezar Son muy pequeños Ni agua Tiene Todo alrededor Es mar Agua salada Y los científicos Son ¿No? Oh Japón Japón Tiene mucha riqueza Su país De verdad No tiene nada Pero ¿Cuál es la riqueza Que descubrieron? De la gente De la gente Por eso ellos dicen Allá 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 En Japón Y por ahora Ve un carro Choca al otro Rápido se bajan Desesperados ¿Te pasó algo? ¿Estás bien? Sí ¿Tú estás bien? Sí Una vez que ven Que todo está bien Ellos están bien No les importa el carro Los que están averiguando Que si está bien Una vez que estás bien Ya Ahora sí empieza la pelea ¿Cuál es la pelea? Yo voy a pagar Porque yo tuve la culpa El otro le dice No Tú no tuviste la culpa Yo tuve la culpa Yo voy a pagar Y empieza la pelea Cada uno Por verse culpable Y pagar Por eso están donde están ¿Qué? Y sin Dios Pero acá Así sea visible la culpa Buscamos que ¿Qué dijo Adán? No La mujer que me diste ¿Se da cuenta? Por eso es que Empezamos a mirar En la Biblia Y empezamos a ver Realidades en nuestro día Y nosotros debemos entender Es un reproche ¿Cómo ellos lo pueden hacer? Y es evidente Y es evidente La desgracia En la que quedaron Hermanos Poco tiempo A donde han llegado Entonces cuando nosotros Miramos Un mensaje tan grande Que hemos recibido Que no tiene efecto No señor Y para ellos Y para ellos tuvo efecto La desgracia en la que se quedaron Desgracia total Destruidos Sin nada Y la poca gente Que sobrevivió Lo valoraron ¿Qué dijo Israel? ¿Irael por qué luchó? Cuando miraron Los sobrevivientes Niños Denutridos Puro huesitos Llegaron allá ¿Pero qué dijeron? Todos No tenían papá No tenían mamá No tenían hermanos Cada uno Tenía en común Estaban solos en la tierra Entonces su familia Había sido exterminada Pero otros sobrevivientes Que no eran su familia Pero cuando eran raza judía Dijeron ¿Sabes qué? Mientras yo viva Nunca más Me voy a dejar Que haya un holocausto Y eso sembraron Dijeron un lema Nunca más Un holocausto Nunca más Un holocausto Y eso corrieron Entre todos los judíos ¿Y sabes qué? Estos niños Habrán perdido su padre Habrán perdido su madre Pero déjame a mí Yo La jovencita decía Yo seré esa madre Que perdieron Los jóvenes Yo seré ese padre Que perdieron ¿Sabes qué? Niño no te va a faltar nada Ven aquí Yo me moriré trabajando Para que tú tengas un hogar Para que tengas un terreno Y ellos trabajaban Hacían florecer el desierto Una vez que ya estaba Para cosechar Niños vengan Ustedes encárguense de la cosecha Nosotros seguimos trabajando Por alguien más ¿Te das cuenta? ¿Qué han valorado? Valoraron la gente Valoraron su gente Por eso cuando Dios nos permite Ver hermano Vamos a ir allá A ver ¿Quién te invita? No un hermano Una hermana allá Sí pero tiene que ser una iglesia Tiene que ser algo de valor Un solo hermano Tiene más valor Que cualquier cosa Terrenal en esta tierra ¿Sí? Eso nos mueve ¿Sí? Hermano ya nos mostró El hermano de Blanca Ya nos mostró Jesús Por una sola alma Se fue Navegó todo Por libertad Ese de Gadara ¿Sí? ¿Qué nos creemos nosotros? Para querer grandes invitaciones Grandes ¿No? Porque un solo ser humano Una vez que despierta la actitud correcta Puede cambiar su mundo Donde vive Puede ser proezas Para ayudar al pueblo de Dios En el mensaje Templanza Templanza El trato correcta el trato correcto con el prójimo El entendimiento correcto de lo que es el prójimo Para mí Para mí ¿Sí? Tengo que trabajar De esa manera Y de esa manera Entonces se les abrió las ideas ¿Sabes por qué? Porque Japón es pobre en todo Ni siquiera En científicos Porque ellos nunca Han producido ningún No Invento No se inventaron el carro No se inventaron nada Todos se fueron a aprender de los que lo habían inventado ¿Eh? Ellos no estaban orgullosos No, no Si yo Si yo voy a hacer algo Que me lo revele a mí ¿Sí? Tiene que ser japonés Tiene que ser invento japonés No, no Dijeron ¿Quién tiene carro? Voy a aprender de él Para hacerlo ¿Quién tiene relojes? Se fueron a los suizos Para hacer relojes ¿Quién tiene esto? Se fueron a cada lugar A buscar Aprender de ellos Hermano Sin Dios Solamente porque recibieron una golpiza Una masacre La segunda guerra mundial Y cuando la presión viene Sale lo peor Lo mejor En este caso En ellos salió lo mejor ¿Se da cuenta? Y vemos una evidencia mundial Lo que me impresiona a mí Y nos golpea Es Sin el mensaje Sin los siete sellos Y todavía lo consideramos paganos Pero en calidad de seres humanos Y piénselo ¿Cómo podemos tener un evangelio Que venir con un propósito específico? Traerlo de regreso A la naturaleza divina A la actitud correcta Que se quede sin resultado Usted debe rehusarse Yo debo rehusarme A que se quede sin resultado Yo digo Señor Mientras yo viva Yo no me quedaré con los brazos cruzados Escarbaré en la promesa de Dios Para traer a luz verdades Por los cuales el creyente diga Estoy harto de ser lo que soy Quiero ser lo que Cristo es En cada una de las virtudes Una decisión Con la que uno tiene que moverse ¿Y sabe qué? Tenemos que aprender a creer en los hermanos ¿Cómo puede esperar Que ellos crean en mí Si yo no creo en ellos? Tengo que tener confianza No estoy perdiendo mi tiempo Así que adentro tienen recursos Para ser hijos e hijas de Dios Si algo les jala hacia la palabra Tengo que tener fe en ellos Tener respeto Ver que por ahí ¿No? Una Débora Una Sara Una Esther ¿No? Dios va a despertar Ver que va a despertar Un José Un Daniel ¿No? Un Moisés ¿Cuántas cosas Y tantas acciones ¿No? Cuántas actitudes Que aún ni siquiera Se han manifestado En los seres humanos En cada creyente Estarán por manifestarse Y no va a quedar Sin manifestarse Porque la vida habla La gloria postrera de la novia Será mayor que la primera Y ahora por la palabra de Dios Estamos entendiendo Cómo va a tomar lugar Trabaje Trabaje Por tener el concepto correcto Hacia los demás Voy a mostrar aquí En el libro de Proverbios Cuando nuestro concepto hermano No es el correcto Hacia nuestro prójimo Es terrible la consecuencia Es terrible ¿Sí? Por eso recuerde Si nosotros nos pasamos Temblanza Ahí nos quedamos ¿Sí? Jamás entraremos A lo que es paciencia con Dios ¿No? Ahí retrocedemos Pero ¿Por qué nosotros? Mire la consecuencia De esto Proverbios 11 Versículo 12 Por eso yo digo A veces queremos hermano Tienes que entender Tienes que estudiar Tienes que ser sabio Y todo ¿No? Pero luego digo ¿Y cómo llegar a eso? ¿Qué impide? Que ayuda Cuando leo aquí Damos cuenta Dice El que carece De entendimiento ¿No? Si alguien carece De entendimiento Es porque menosprecia A su prójimo ¿Te das cuenta De la consecuencia? ¿Cómo puede la gente Avanzar? ¿Cómo puede la gente Tener la mente de Cristo Si no aprecia Y no ama A su prójimo? ¿No es el primer mandamiento Amado a Dios Sobre todas las cosas? Toda tu mente Tu fuerza Tu corazón Luego lo siguiente ¿Qué es? Amar a tu prójimo Como a ti mismo Esa es la clave Si yo no arreglo Mi situación Para con mi prójimo Sin excusa Sin excusa El que me hicieron Esto es que me estafaron Sin excusa Porque cualquier cosa Dijo el profeta Que me pase a mí Es porque yo estoy cosechando Nada más Lo malo que me porté En algún momento Con alguien Y la persona Solo es un medio Por el cual Yo pago mis consecuencias Mis malos hechos Mis malas siembras Y la persona Solo es un medio Por lo cual sucede Él no es culpable ¿Si? Piénselo Y los japoneses Nada más buscando Yo soy culpable Tú no eres culpable No, no, no Yo soy culpable Yo voy a pagar No, no, no Yo voy a pagar Y es una pelea Por pagar Por verse culpable Adán, tú eres culpable No, yo no, señor ¿Ah? Dios honra Si sea uno del mundo De quien sea Cuando toma esta actitud De valorar A su prójimo Hermano Dios lo honra Y nada más Quiere honra natural Y logros naturales Porque ellos lo hicieron Por necesidad natural Con ese objetivo Pues eso han logrado Han cosechado Lo que buscaron ¿Cuánto más? Si nosotros lo hacemos Por la necesidad Sobrenatural De la estatura De un marón perfecto Del nuevo nacimiento ¿Se acuerdan cuánto terrible es No tener la actitud correcta Del prójimo? Cuando el creyente Entiende esto Va a ser glorioso El compañerismo ¿Si? Los socares También van a portarse bien En algún momento También les va a venir El esposo De una manera errada Tranquila Usted sabe Tiene que valorar De repente Por ahí se ha golpeado La cabeza ¿Quién sabe? De repente Está enfermo Cualquier cosa Le puede estar pasando ¿Cómo va a pensar? ¿Es? ¿Sí? ¿Te caigo mal? ¿Seguro? ¿Por qué será? ¿No? Nada de malas ideas Hay que saber Lograr Tener el trato correcto Con el prójimo ¿Si? Por eso Jesús Es el modelo Jesús es el modelo No, pero bueno No habla cualquier cosa No le prestes atención No le entres al juego En algún momento Se le acabaría Las palabras O la ira ¿Si? Y cuando se le acabe Ya volvemos a hablar Pero dice El que carece de entendimiento Menosprecia a su prójimo Mas el hombre prudente Calla En cuanto al prójimo El hombre prudente Jamás Danza un juicio Errado Porque la Libia dice Con la vara que mide Serás metido ¿Sabes por qué? Porque yo no sé hermano Lo que hay en el corazón De la persona Ni siquiera Yo estoy Debo confiar Ni en lo siquiera Lo que hay en mi propio corazón Porque engañoso el corazón Y perverso más que todas las cosas ¿Cuánto más yo voy a estar Siendo adivino Lo que hay en los demás? ¿Si? Porque a veces nosotros Como le decían los hermanos Dicen No, fulano Era presente la palabra Rechazó ¿Quién sabe? Si rechazó la palabra O me rechazó a mí No sé lo que hay en su corazón ¿Si? O quien sabe Muchos han rechazado Porque han visto tanta cosa errada No, no sabemos Esperemos más bien Positivamente Que sea eso Y que en algún momento Pues vea algo real Y Dios lo ayude ¿No? Positivo Siempre para con los demás ¿Se da cuenta El resultado De la mala actitud Con el próximo Proverbios 21 Verso 10 Esto muestra O sea el sabio Salomón Entendiendo como esto Va hasta dentro al alma Produciendo Produciendo Un resultado malo En nuestros deseos Afecta el deseo Desde bien adelante Se da cuenta Que dijeron Ay Ojalá A ver Busquemos capitales Que nos regresen a Egipto Su deseo Ahora era hacia atrás Se da cuenta Como afectó Ese miedo Al enemigo Afectó su relación con Dios Y afectó su deseo De querer hacer lo correcto No, su deseo Se volvió poderoso Para lo errado Por eso cuando la persona No tiene una actitud correcta Con el próximo Hermano Su deseo Por lo correcto Ya no existe No está interesado En ello Por eso dice aquí El verso 10 21 10 El alma del impío Desee el mal ¿Por qué? Porque su prójimo No haya favor No haya favor No haya favor en sus ojos Entonces ¿Cuánto más? Está dentro de nosotros Está dentro de nosotros Está dentro de nosotros Toda la cosa errada Está dentro de nosotros Y algo de lo que tenemos que cuidar Estar bien atentos A la clase de actitud A la clase de pensamiento A la clase de entendimiento Que tenemos que tener A eso tenemos que estar bien atentos Vigile sus pensamientos No lo deje sin control No lo deje sin control Pero cuando la gente Tiene templanza Él es muy desesperado No puede soportar Es un tormento Ver a la gente con templanza Por eso cuando usted mira Que a Jesús Vamos a ver San Juan San Juan debe ser 18 No lo deje sin control Ellos habían contratado Los acusadores Los faltos excesivos Y luego están impresionados Que no responde Jesús Vamos a Mateo Vamos a ver ¿Cómo se impresiona aquí también Este Pilato? Dice El verso 12 Y siendo acusado Por los principales sacerdotes Y por los ancianos Nada respondió O sea La acusaban de todo De todo Pero él Nada de respuesta Nada de defenderse Pilato entonces le dijo ¿No oyes cuántas cosas Te tipican contra ti? ¿No dices nada? Pero Jesús no le respondió Ni una palabra De tal manera que el gobernador Se maravillaba ¿Sí? Entonces Nos damos cuenta ¿No? Esa clase de templanza Que tenía Jesús Si usted retrocede El capítulo 26 Dice El versículo 59 Los principales sacerdotes De los ancianos Y todo el concilio Buscaban falsos testimonios Contra Jesús Para entregarle a la muerte Porque a veces uno dice Hermano Pero es falso Lo que están diciendo de mí Justamente Ahí es donde tiene que Desplegar templanza Porque cuando es verdadero Y todavía reclama Ya pues Hay que tener un medio Falta de vergüenza ¿No? Pero la templanza Es cuando Es falso ¿Sí? Entonces decía aquí Buscaron Testimonio contra él ¿No? Dice el verso 60 Y no lo hallaron Aunque muchos falsos Testigos se presentaban Pero al fin vinieron Dos testigos falsos Que dijeron Este dijo Puedo derribar el templo De Dios en tres días Recificarlo Y levantándose El sumo sacerdote Le dijo ¿No respondes nada? ¿Que testifican Esto es contra ti? A Jesús callaba ¿Sí? Ya lo están acusando Y todo Mire la admiración Mire el testimonio Que se ganó Jesús ¿No dices nada? ¿No respondes? ¿No ves lo que te acusan? Nosotros más bien Ya tienen que decir Ya cállate Ya Cálmate No tienen que pedir Que lo calmemos Pero en cambio Pidiéndole Ya pedí algo Que te están acusando Defiéndete ¿Sabes por qué? Si nosotros nos quedamos Bajo la liderazgo Y la obediencia de Dios Definitivamente Dios se encarga de usted Usted sabe Que el universo No se mueve En la jefatura de Dios Usted sabe que Ve la mentira Jamás va a prosperar Que la verdad Siempre va a vencer Entonces no tienen que preocuparse Nos damos cuenta Mire Cómo es que Satanás Desesperado Mostrándose en Pilato Mostrándose en Caifás ¿Qué? ¿No dices nada? ¿No? ¿No nos gustaría Ese testimonio? La incredulidad Nos hace Nos hace Terciegos a eso Incrédulos a eso Y decir Es difícil eso No pues así Todo el mundo Te va a pasar por encima Uh así no te van a considerar Nada Así no te van a saltar Sobre ti No es la victoria Y el poder más grande Que hay Cuando usted actúa Así Nadie va a poder Contra usted Por eso yo leí aquí Cuando salgas a la guerra Veas el enemigo Que más fuerte Que más grande No temas ¿Sí? Este parece difícil No, no tema Usted Solamente cree en Dios Y obedezca a Dios Si él lo dice Usted no tema A obedecer la promesa Es una guerra Por conquistar La actitud correcta En nosotros Es una batalla Por poseer La naturaleza divina En nosotros ¿Sí? Y a eso No hay que temer Hermano Pero hablan mal Y mi reputación ¿Dónde va a quedar? ¿No? Siempre me acuerdo De un hermano Que dijo Hermano Voy a ir a tal sitio Tengo que ir a hablar Con fulano Y arreglar Ciertas cosas Porque alguien me dijo Que ha estado hablando Mal de mí Y eso me logra Mi testimonio Tengo que ir a arreglar Eso Entonces bueno Yo me reía Pues no ¿Qué burlas hermano? ¿Acaso no debemos Cuidar el testimonio? Le digo Mira Mira Jesús Si Jesús hubiese Hacrado como tú A cada momento Hubiera estado tocando La casa de Caifás Arreglemos las cosas Caifás Tú andas hablando De mí mal ¿No? No Dijo que hable Entonces tenemos la palabra Pero ¿Sabe qué? Hay que ponernos A trabajar en ello Porque la fe ¿No? Si no actúa Si no tiene La fe sin obras Es muerta ¿Sí? Jesús dijo El que oye la palabra Y no la hace Es como alguien Que edifica sobre la arena Entonces No solamente queremos Ser ayudadores Olvidadizos Queremos ser hacedores De la palabra de Dios ¿Y sabe qué? Yo creo que cada creyente Si tiene el deseo De agradar a Dios Y lo puede hacer Solo falta entender Las cosas Y Dios nos está Proveyendo Mucho del entendimiento Por lo tanto Muchas de las acciones En la vida de los creyentes Va a ir tomando lugar Y es que Dios le bendiga hermanos Vamos a orar Y bueno Continuamos El resto de estos días A seguir pasando Un gran tiempo De compañerismo Gloria al Señor Vamos a orar Dios le bendiga Todos los hermanos Si están en la transmisión Dios le bendiga Amado Señor Jesús Le agradecemos Por ayudarnos Señor En este tiempo tan especial A pasarlo Señor Alrededor de tu palabra En compañerismo Con nuestros hermanos Aquí Señor En México Gracias Padre Por tu bondad Queremos reunirnos Señor Para investigar Minuciosamente Señor Como traer ahí El gran resultado De tu palabra El efecto poderoso Sobrenatural De tu palabra Señor Hacia ese Esa perfección Hacia ese sello divino Señor El sello de vida eterna Dios todopoderoso A cada creyente Que le has confiado Tu palabra Señor Que no sea vano Esa labor que has hecho Con ellos Que no sea vano Señor El caminar Que cada uno Ha hecho Que encuentre los recursos En tu palabra En su entendimiento Para caminar Señor Sin ningún negativismo Hacia tus promesas Como aquellos Que tuvieron Señor Allá en el desierto Que cuando vemos Señor Que esta es una gran batalla Pero una batalla Con un objetivo específico El sello de Dios Vida eterna Poseer nuestra tierra Señor Nuestra heredad Nuestra promesa Por lo tanto Ayúdanos Señor A tener esa actitud Valida de nuestro Señor Porque sabemos Más allá De toda capacidad Del enemigo Es la capacidad tuya En la que estamos Señor Conviando a actuar Padre Gracias por todo ello En el nombre de Jesucristo Señor Amén Dios lo bendiga hermanos A partir de aquí Para terminar La fiesta de las trompetas Párrafo 198 Pero gracias a Dios Dice La noviecita Se ha preparado A sí misma Y en el mensaje Dolores de parto Párrafo 196 Dice La Biblia dice Que su esposa Se ha preparado A fin de la edad ¿Cómo se ha preparado ella Para llegar a ser su esposa? ¿Y qué hizo ella? ¿Qué clase de vestidura Tenía ella puesta? Su propia palabra Ella estaba vestida De su justicia Eso es lo que es correcto ¿Ven? El Señor le bendiga hermanos Con esta alabanza Damos por concluida Esta primera sesión Reunión especial Que tenemos aquí En esta ciudad de México Distrito Federal ¿Qué clase de vestidura? ¿Qué clase de vestidura? Gracias. 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 Adept tests. Oh, en aquel diario, Jehová defenderá Jerusalén. Siete truenos despertará. A un ejército invencible. Y quien fuere débil nuncaziehá como David. Hijos de Sion, adegraos y gozaos en la verdad. Porque Jesucristo ha declarado Mi pueblo nunca jamás será avergonzado Solamente esfuérzate y sé muy valiente Para permanecer en la palabra de Dios De día y de noche, nunca te apartes de ella Y nadie te podrá ser frente todos los días de tu vida Solamente esfuérzate y sé muy valiente Para permanecer en la palabra de Dios De día y de noche, nunca te apartes de ella Y nadie te podrá ser frente todos los días de tu vida Si Dios es por nosotros, quien contra nosotros Y nadie te podrá ser frente todos los días de tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!